Hola, bienvenido a Los Ángeles de la Mañana. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Arrancamos cansados. Porque estuvieron bailando las chicas hasta recién. ¿Sí va a ser así? No, no, le marqué una gloria a Cintia. Ya hablamos mucho antes de arrancar. Hoy, desafío de TikTok entre Janina y Cintia Fernández. Lo van a hacer en vivo. No sé si va a salir. No sé, no sé. No sé, vos decís que sí. Lo practicamos con Andrea. Ella no lo sabe, pero tiene talento. Y necesito tutorial para manejar el TikTok. Basta con el tutorial. Bueno, bueno. Tienen todo el fin de semana para aprenderlo. Bueno, tenemos muchas cosas para el día de hoy. En un rato nos vamos a meter en el mundo del espectáculo. Vamos a ver cómo está viajando la gente en Subte. También porque es uno de los medios de transporte que están funcionando. Y está Maite. Maite, buen día. ¿Dónde estás? Estamos, acabamos de pasar la estación Callao Ángel de la línea D, donde se detuvo el Subte. Está funcionando con muy poca gente. Lo que trata la gente, esto es inédito. Estamos en vivo en el Subte. Y es raro ver el Subte tan vacío. Aquellos que lo utilicen saben que verlo tan vacío a esta hora es rarísimo. Hay gente igual a medida que uno va avanzando. Todo sí con su tapabocas. Cumpliendo con esta parte de la indicación que se dio. Los controles también en las cabeceras. La distancia está, sí. La verdad que sí. Por lo menos a esta hora podemos dar fe. Todos tratan de dejar asientos disponibles en la medida que se puede. Acá hay uno que nos saluda. A ver, charlemos con el que nos saluda. A ver acá. ¿Cómo estás? ¿Viajando a trabajar? Sí, a la URA. ¿En qué rumbo trabajas? Mantenimiento. ¿En una fábrica? No, en un edificio. ¿En una edificio? Sí. ¿Presentaste tu permiso o algo? Presenté mi permiso. Me lo hizo la empresa para poder viajar. ¿De dónde vas? ¿Todo el tiempo estuviste trabajando o en estos días? Ahora arranqué. ¿Desde dónde venís? De Claypole. ¿De Claypole? Zona sur. ¿De qué antes que te tomaste? El... El Roca. El Roca. ¿Cómo se viajó? ¿A qué hora viajaste en el Roca? No, ahora es medio tarde, nueve y media. Pero bien, no hay nadie, así como acá. O sea, la distancia se mantiene. La distancia se remantiene. ¿Y la vuelta? Eso está bueno, Ángel, porque ayer... ¿A la vuelta cómo haces? Y a la vuelta al mismo. Tomo sute, tren y de ahí un colectivo. También se mantiene la distancia. También se mantiene, sí, sí, no anda nadie. Más temprano capaz que más... Ahora ya no anda nadie. Siete, ocho, ahí debe estar. Más complicado para viajar. Gracias. Nada de nada. Ángel, ayer hablábamos de la hora pico, que, bueno, algunos usuarios nos mandan las fotos de los trenes, por ejemplo. Bueno, ahí sí quizás se hace más difícil mantener la distancia, ¿no? Sí, lo que veo es que todo el mundo está con el cuidado del tapabocas, ¿no? Sí, a ver, querés que si querés seguimos hablando un poco... Sí, algunos con lentes, otros no, algunos con máscara. Cada uno, claro, algunos incluso con máscara y barbijo, las dos cosas que era un poco lo que recomendaban. ¿Cómo estás? ¿Podemos hablar dos minutos? No, gracias. No, bueno, vamos a seguir. La gente recorriendo. Decía que había controles. ¿Qué tal estás haciendo a trabajar? En algunos puntos, sí. En las cabeceras, hay algunas cabeceras que hasta toman la temperatura, Ángel. Ahora el tren, ¿se acuerdan que inicialmente paraba solamente en las combinaciones? Ahora el tren, el subte, está parando en todas las estaciones. No sé si ustedes están viendo, ahora hicimos callados, ahora estamos en Pueyrredón, donde se detuvo. Está parando en todas las estaciones, la próxima facultad de medicina, cuando antes era solo cabeceras y los puntos donde había hospitales. Así como se sumó frecuencia, que inicialmente se había puesto con frecuencia de feriados o fines de semana, bueno, ahora también está este punto de que se puede. Pero si lo tomás en las cabeceras, yo vi que más temprano estaban tomando muchos cuidados, como esto de tomar la temperatura, y también que la gente aguarde arriba para que espere al aire libre, manteniendo la distancia, y a medida que los coches iban llegando, iban haciendo bajar a la gente con su permiso controlado. Esos son algunos puntos. Obviamente no hay controles en todas, porque no se puede poner la cámara de temperatura en todas las estaciones. Hay alto acatamiento de la protección, ¿no? Ya no le faltaba nada. Digo, veo a todos con tapabocas, barbijos, muchos con lentes, muchos eligen protegerse de los ojos también, pero lo bueno es que no había ninguno por ahora, no sé si viste alguno sin la cobertura, o no te dejan pasar. Por ahora no había ninguno, todos están cumpliendo con la medida del tapabocas, que además igual a partir de hoy, ¿se acuerdan que ayer la multa no te la cobraban? Claro, hoy empieza a recibir. Y de hoy sí, entonces bueno, hoy ya también, claro, si alguien te ve circulando, porque recuerden que es medios de transporte, comercios y oficinas públicas. O sea, técnicamente si vos estás caminando por la calle, no hace falta, pero la verdad que todos lo tienen puesto. A ver, acá, señora, ¿está yendo a trabajar? No, vengo de la farmacia. ¿Tuviste que ir a hacer una compra? Sí, tuve que ir a hacer una compra, unos medicamentos que tomo todos los meses, así que bueno, no me quedó otra que salir. Venías tratando de cumplir la cuarentena sin salir. Sin salir, exacto. ¿Te hicieron algún control antes de subir al subte? No sé en qué estación subiste. Sí, en la estación juramento me dijeron a qué iba, qué iba a hacer, y le dije que tenía que comprar unos medicamentos de salud mental y me dijeron que bueno, que pasara. Que lo tenías permitido. Que lo tenía permitido, sí. ¿Este tapabocas que tenés puesto te lo hiciste vos? Sí, lo tenía en casa hace bastante y bueno, lo estoy usando. ¿Qué precauciones tomaste? Vos que sos de, hacía bastante, te entiendo que no salías. ¿Qué precauciones tomaste para salir a la calle? Bueno, nada, simplemente no llevarme las manos a la cara, ni a los ojos, ni a la boca, ni a la nariz. Y bueno, cuando llegue, nada, en casa me higienizaré. ¿Y en la farmacia conseguiste lo que necesitabas? Sí, conseguí lo que necesitaba, sí. Sí, gracias a Dios. ¿A la cola? No, unas cinco personas adelante, Mierma. La gente está como manteniendo la distancia social, ¿no? Sí, sí, totalmente, la respetan totalmente, sí, sí. Gracias. No, de nada. Maite, te quería preguntar... Bueno, la gente también, Ángel, que por ahí no va a trabajar, pero tiene alguna necesidad como ir a la farmacia. No, obviamente, es un medio de transporte muy importante. El subte, inclusive para este tipo de casos, ¿no? Que tenés que hacer un mandado lejos, una farmacia específica, que por ahí no es la de tu barrio, buscar algún tipo de medicamento, o algún hospital, porque también hay algunos medicamentos que estaban yendo a buscar, que son muy específicos, digo, a los oncológicos, los retrovirales, hay un montón de cosas que por ahí en la farmacia a veces no están. No te caigas, Maite, por favor. Cuando no es un cono, es el freno del subte. Sería trágico que te caigas en el subte, ya sería un colmo, porque no tenés obstáculos. No, no, por favor. ¿Y el tapabocas no te tapa un ojo, Maite? Bueno, el movimiento, Ángel. Cuidado el celular también, ¿eh? Que los pungas andan igual, por todos lados. Ay, guacam, estás en la cintura. En los noticieros. Acá no sabía dónde... Y tengo el alcohol en gel en el otro vasillo. A ver, lo tenés ahí atrás, me encanta. Me encanta todo riesgo. Escúchame, Maite, lo que te quería preguntar es, en general en las estaciones de subte también hay muchos comercios, digo, kioscos, puestos de revistas, venden ropa, no sé, hay un poco de todo, accesorios, telefonía. ¿Están abiertos esos comercios o están todos mayormente cerrados? Yo vi casi todo cerrado, excepto algunos kioscos que igual tenían como una medida de seguridad, o sea, que no sé si sirve o no. Hay médicos que dicen que sí, otros que no. Pero tenían como un plástico y un recuadrito por donde te daban las cosas. Ah, como en los supermercados. No tenían, pero solo eso y alguno que otro lugar de comida, viste de esos que hay en los subtes, de panchos o de esas cosas, alguno vi que vendían café o cosas así, pero no podías ni sentarte ni nada de eso, claro. Solamente de venta y con estos cuidados. Pero después todo el resto, diarios, sí, de ropa o de cosas así, accesorios, estaba todo cerrado. Y lo mismo los vendedores ambulantes, obviamente, ¿no? Claro. Sí, recién veía un señor que estaba como pidiendo ayuda, pero no claramente vendedores ambulantes, que los que viajamos en subte sabemos que hay muchos guardalcán. Y en las estaciones lo pusieron dispensar de alcohol, ¿no? Digo, porque por ahí en las estaciones habían puesto dispensar. La verdad que no, André, no. No viste. No viste, claro, no, no. Bueno, porque es todo un tema, agarrás la balanza. No, no, no. Digo, porque a veces uno no tiene el alcohol en mano en gel y, ¿no? Claro, toca mucho. Pero con lo que está pasando con el alcohol en gel es muy probable que se lo termine robando. Igual te digo que casi toda la gente tiene, por lo que yo estuve como preguntando y todos andan con su kit, digamos, ¿no? Algunos el alcohol 70-30, otros el alcohol en gel. Además del barbijo es como que... La gente te mira como diciendo, ¿qué hace esto? Sí, el del pañuelo me intriga. ¿Qué hace, no? ¿Qué hace, señora? A ver acá, vamos a... ¿Cómo estás? ¿Estás sin? Sí, disculpame, ya me tengo que bajar. ¿Estás haciendo trabajar? No, estoy yendo a hacer un trámite. Estoy del trabajo a la otra... Sí, así. ¿Qué recaudos tomás cuando, o sea, estás con tu alcohol en gel encima? Alcohol en gel, tengo, bueno, un barbijo improvisado y, bueno, son esas medidas que hay que tomar, son las necesarias. Y, bueno, mientras se pueda hay que tratar de mantenerse aislado, pero, bueno, hay veces que es casi imposible. ¿Te pidieron permiso? ¿Te paró algún policía? Por lo general, las entradas a los subtes, a las estaciones, en los molinetes, suelen pedir. Tanto a la entrada como a la salida, suelen pedir. Así que, nada, están controlando. ¿Cuál te la tomaste, el subté? Ahora en el centro, pero yo vivo por Chacarita, así que me la tomé en la croce. Y ahí sí, siempre, todos los días se están pidiendo, están pidiendo el DNI y el permiso para circular. ¿Te da un poco de, por lo menos, un poco paranoico cuando salís a la calle o no? Sí, no sé si paranoico, pero, bueno, precavido seguro. No sé si estoy tan asustado, pero sí soy consciente que es una situación especial y es necesario tomar las medidas necesarias porque puede ser peligroso tanto para uno como para la gente que está alrededor. Así que, eso. Gracias. ¿A Palermo llegaste? Bueno, Ángel, sí. Sí, 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 ya estamos por Palermo. Estamos por Palermo porque lo bueno, además, Ángel, es que no... Viste que a veces cuando no era pico, que mucha gente tiene demoras, el subte se te para en una estación y tarda en volver a arrancar. Por ahora no pasó en ninguna estación. A ver, ahí te está mostrando un poco cómo es la salida. Hay muy poca gente. Hasta ahora eso es un olvidero. Muy poco, sí, la verdad que sí. Sí, 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 muy poca. Y estamos yendo nosotros para el lado del Congreso de Tucumán, lo tomamos en Catedral. Así que la próxima estación sería Cacarranza. ¿Es que hay más hombres que mujeres? Sí. Pero, no sé. ¿Más hombres que mujeres? Sí, bien, bueno. ¿No? Puede ser, ¿no? Sí, ves. Es que los trenes... Mirá, ahí tenés ya directamente una fila de asientos libre, ¿no? Claro. Este vagón tiene menos tempo. Totalmente. Los trenes también están tomando la temperatura a la salida. Claro. En la terminal están tomando porque es como el medio de transporte más crítico y que dicen y aconsejan que traten de evitar. Sí, y en las cabeceras, sobre todo. Maite, los controles que vos viste, por lo menos... Otro punto que yo no tengo. El chico nos contaba, pero no sé qué viste vos. Digo, además de la entrada, en las estaciones o arriba del tren, ¿también hay controles o solo en el ingreso? No, yo no vi. Solamente en el ingreso. Lo de la temperatura, ya te digo, es puntualmente en algunas cabeceras. El otro día que estuvimos en Constitución, también tienen habilitadas solo algunas entradas y salidas, como para tener todo un poco más bajo control. Y sí pedían, apenas la gente se bajaba del tren, en el caso de Constitución, le pedían sus permisos y su DNI, le pedían como que ya lo tengan en mano. Pero bueno, recién, no sé, habría que ver si más arriba de la estación sí te vuelven a pedir todo. Recién miramos y no había... Tampoco controles, tampoco puede haber en todas las estaciones, es la verdad. No, no, no. Posible. Pero sí, para la poca gente que hay... Más ahora que están funcionando todas las estaciones. Claro, sí. Que eso es importante, porque bueno, para mucha gente que va a trabajar, el hecho de que pare solamente en las cabeceras y en estaciones que tenían que ver, por ejemplo, hospitales, o en estaciones que tenían que ver con puntos médicos, claro, era complicado. La de Palermo, que pasaste recién, tenés varias clínicas, en Facultad de Medicina y en Pueyrredón también. Digamos, es una línea que se usa mucho para los hospitales. Bueno, como la línea H. Ahí llegaste a dónde, ¿verdad? Tal cual, bueno, por eso. Inicialmente habían hecho esas excepciones que nombrás vos, por cuestiones obvias de salud, pero ahora, bueno, ya están habilitando todas, porque bueno, también pasa eso. Mucha de la gente con la que hablás y le preguntás está yendo a trabajar. Mirá, creo que ahí veo la primera persona sin tapabocas. Pregúntale. Es el primero que veo. A ver, vamos a preguntarle. Buenas. ¿Cómo estás? ¿Estamos en vivo? Dígame. ¿Sos la primera persona que veo sin tapabocas? Sí, se me rompió y los guantes también. Estoy yendo a la empresa a buscar nuevos. ¿Estás yendo a trabajar? Yendo a trabajar, salgo. ¿En el control, cuando subiste al subte, ¿alguien te dijo algo por no tenerlo? Nadie me dijo nada, ya que llevaba la credencial del trabajo. ¿Vos se puede ponerlo buscando? Eso y dijiste, porque viste que aparte, ya hoy es obligatorio, le uso en transportes. Por eso voy a reclamar eso, ir a buscarlo. ¿De qué trabajas? ¿En qué rubro trabajas? En los ferrocarriles estoy en tercerizado. Es decir, MSM. ¿Mantenimiento o limpieza? Vigilador de los trenes. Ah. Estoy arriba de los trenes. ¿Cómo estás viendo la situación? Ah, hay poca gente en la calle. Yo, para mí, está bien todos los controles que hacen. No sé. ¿Tomen medidas de higiene para los que están trabajando? Y para la mayoría, sí. Hay que ver qué rubro y eso. ¿Estás viniendo de lejos? De Seiza. O sea, ¿te tomaste tren y subte? Tren, subte y colectivo. Tren, subte y colectivo. ¿El tren cómo estuvo? ¿Igual que esto o más gente? Los trenes van menos gente. Ah, sí. Sí. Bueno, en el ramal que yo tomo al menos van menos gente. ¿Y cuánto les lleva el viaje, Maite, de Seiza hasta acá? O sea, no viajan apretados, se mantiene la distancia. Sí, sí, todos van separados, diferentes asientos. ¿Cuánto te lleva todo ese viaje? Y hasta acá tengo tres horas. ¿Tres horas? Hasta la empresa. Y de vuelta al trabajo, una hora más. ¿Sabes que lo pueden multar en Maite? ¿Empezaste a trabajar ahora o desde la cuarentena? Sí, desde la cuarentena estoy trabajando. Y antes también. Venías trabajando. Sí, sí. ¿Qué me preguntabas, Andrea? No, porque digo, bueno, no tiene, se le rompió el tapabocas, pero por ahí, por un pañuelo lo podía solucionar, porque lo pueden multar. Sí, te dijeron algo de la multa, viste, que hay una multa por no tener... Sí, lo vi por el Facebook, lo vi. Pero no me... ¿La policía no te dijo nada? No, 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 no me comentó nada. Te digo, sos el primero, en toda la calle y en todo el subte no había nadie. Sí, sí, sí. Sí, los vi, están todos, todos. Y yo me presenté para ir a buscar, viste, porque yo ya me quedé sin barbijo, ¿no? Claro, ese es un tema, Maite, porque a mucha gente la paraban y la advertían, pero nadie te da barbijo tampoco. Y hay casos excepcionales. Claro, bueno, eso es lo que me decía él, ¿no? Va a ir, claro, va a ir a buscar. Además, son los de las profesionales de la salud, porque eso está prohibido. Son barbijos que duran nada, Ángel, cuatro horas. O sea, necesitas después reponerlo todos los días, no vas a estar con el mismo barbijo, porque si no, no cumple su función. Claro. Pero este chico pobre tiene que ir a trabajar. Se le rompió que se va a parar a hacer 200 farmacias para conseguir el barbijo. ¿Cómo hace? Es difícil. Si en las cabeceras hubiese algún pañuelito, lo puede solucionar. Y a cualquier precio también. ¿Y pero dónde compras un pañuelo si no lo tenés? No, no, digo, si se le rompió en la calle. Mirá, el señor yo, un pañuelo. Igual siempre te aconsejan que lleguen dos o un pañuelos. Yo creo que esto que dice Ángel es clave. Me parece que también la responsabilidad, más allá de la responsabilidad individual, hay una responsabilidad que es del Estado y que debería ocurrir esto, que tendrías que tener la posibilidad de que te lo faciliten, ¿entendés? No digo que te reparten y que... Porque la gente también es oportunista y de golpe van y se quieren agarrar diez. No, pero uno por persona tener esa posibilidad en caso de que se te rompa. Sobre todo la gente que viaja, la gente que por ahí no tiene posibilidad de comprar. Y que los que son descartables no duran nada. Y que realmente está trabajando, digo, está pagueando, va a trabajar. No, se supone que los que están afuera hoy en día están trabajando, salvo que va al súper. Se supone, porque hay mucha gente que ya me parece que estoy desconfiando, pero tendrían que facilitarte de alguna manera. ¿Llegamos a juramento, Maite? Bueno, en la calle, Yanni, yo lo que... Sí. A ver, en cocina. Hoy la Panamericana estaba tipo sábado a la tarde. ¿Conocés las estaciones del subte, Maite? Sí, este es mi subte habitual, Ángel. Ah, no, bueno. Pero viste que hay gente que no le presta atención. Terminamos. No, yo le presto porque si no te pasás, sí, es un riesgo también. Y después de juramento, ¿qué viene? Yo, por ejemplo, si era para mi casa, ya me hubiera pasado. Era la estación anterior. Congreso de Tucumán. ¿Hay alcohol en gel en el subte? No, no. Y ahí ya terminamos el recorrido. No, no, no hay. No, no hay. Te podemos hacer unos encargos, ya que estás en una zona... No da el presupuesto para todo, chicos. Yo te encargo alcohol y lavandina, así. Guarda la puerta. Te cerró la puerta con la cara. Bueno, si quieren me bajo en congreso y... Llevemos hasta el congreso de Tucumán. A mí me consiguió Andrea lavandina. Sí, ya no tenés más igual. Sí, ya que estamos. Una lavandina, otra. Una lavandina, la señora, claro, que se debe bajar en la otra. El rociador está costando conseguir, ¿verdad? Sí, por eso, yo no conseguí, yo quería hacer la mezcla para el chuchillo. Yo tengo un par. Bueno, no quiero. Véndelo. Guarda, Maite, ¿verdad? Guarda. Ahí hay una señora que está con guantes también. A ver. Que los guantes se suponía que no estaban recomendados. Pero hay algunos que... Muy pocos, ¿eh? Casi que no vi gente con guantes. Pero la señora, a ver si quiere... Por ahí es personal de salud. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te veo tomando todas las medidas. Guantes también. ¿Estás yendo a trabajar o a hacer alguna compra? Tenía que ir a trabajar. Pero no me dejaron entrar. ¿No me dejaron entrar al trabajo? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hoy... No, no quiero hablar. Gracias. Bueno, bueno, dejala. Es mala onda. Ya bastante que nada. Es al caliente que no las hablan para trabajar. Cada una. Uno sale a arriesgarse y... Claro, es un tema también. Sí, y con el miedo. Todos también quieren... Y miedo a perder sus puestos de trabajo. Y por eso también yo creo que mucha gente quiere volver. Más allá de que muchas empresas hayan implementado el home office, ¿no? El trabajar directamente desde casa. En muchos otros rubros. Sí, no se puede. No era tan fácil implementarlo y... Totalmente. Y están trabajando igual. ¿El señor tiene puesto el barbie? A ver, está con auriculares. ¿Estás detectando...? Estamos en vivo. A ver, señor, ¿qué tal? ¿Estás yendo a trabajar? Sí, estoy yendo a trabajar, sí. ¿En qué rubro trabajas? Soy médico. ¿Médico? Sí. Y voy a un lugar a ver unos pacientes y demás. Claro, ¿estás yendo a los cuidados? Sí, sí, sí. Aparte, bueno, cuando atiendo, atiendo con máscara, con todo lo que sean los cuidados, ¿no? ¿En qué tipo, se puede preguntar, en qué clínica o en qué tipo de medicina? Sí, yo soy cardiólogo, pero ahora yo voy a una clínica que hacemos investigación clínica. O sea, vemos pacientes de investigación, no nuevos, sino que los que ya están. ¿Con los que más expuestos están? Claro, claro, sí, seguro. ¿Se están tomando los recaudos? Habla mucho que los médicos no tienen los insumos. Sí, sí, se están tomando los recaudos. Yo no puedo decir eso por ahora, digamos. Donde yo estoy, se toman bien los recaudos. ¿Y tiene casos de coronavirus en la clínica? ¿Cómo ves cómo se está desarrollando la pandemia? Bien, se está desarrollando bien porque el número de casos diarios es poco, no está creciendo y la mortalidad tampoco. Así que, bueno, si seguimos con esta característica, esperemos que la cosa no evolucione, ¿no? Hay que ver cómo sería el desarrollo económico, ¿no? Lo que todo el mundo está hablando en la prensa. Maite, ya que está cerca el señor y nosotros a diario hablamos de... Está bien, por ahora no hay una vacuna, por ahora no hay un fármaco que disminuya la mortalidad de este COVID-19. Entonces, hasta que no haya esas dos cosas, por ahora el aislamiento es el tratamiento perfecto, ¿no? Maite, me preguntaba, María. No, te decía que ya que hablamos a diario del tema de, y lo hicimos ayer y antes de ayer, el tema del uso del barbijo, para que le digas al señor que no está bien colocado. Es fundamental entender que el barbijo va de la pera hacia arriba de la nariz. Prácticamente lo único que tenés al descubierto son los ojos. Porque no cumple la función que tiene que cumplir, ¿no? Digo, en definitiva, ya que lo usamos, hacemos todo el esfuerzo. Acá me dicen del piso que no está tapando la nariz el barbijo. Y tampoco se debe acomodar a diario. Es difícil igual, lo entiendo, porque me pasa también. Hay que acostumbrarse. Hay que acostumbrarse a lo nuevo. Estamos en vivo. Maite, en la clínica, en la clínica, que trabaja él. ¿Qué medidas busca el gobierno para reactivar lo económico? Porque yo creo que también eso va a generar mucha angustia en la gente y va a generar también problemas orgánicos, ¿no? Cuando está alterada la psiquis, también altera el organismo, ¿no? Bueno, como cardiólogo lo sabe. Sí, perdón, ¿qué me decías? En el caso de los cardiólogos hay muchos que están atendiendo en sus consultorios privados, además de en las clínicas. Preguntarle en el caso de él cómo está haciendo, porque es uno de los temas más complicados. ¿Estás atendiendo vos o no? Porque hay algunos que están igual atendiendo, porque digo, también siguen siendo necesarios los cardiólogos. Sí, estamos atendiendo. Mira, yo estoy trabajando mucho vía online, con teleconferencias con los pacientes y con recetas vía online, y estoy haciendo algunos trabajos como esto, que vamos a evaluar historias clínicas de pacientes también vía online, ¿no? O sea, son pacientes que estamos investigando y también hablamos por teléfono. ¿Se nos va? Ay, se nos va el susto. ¿Vos querés bajar de acá? Vas a tener que bajar en la que viene, me estás odiando, ¿no? No, no pasa nada. ¿Nos pasamos de estación? Ahora vas a tener que bajar en la que viene, cruzar. No hay problema. Es un mensaje que uno pueda participar en la boda. Lo mínimo que me lo haces es acompañar. No, de nada, gracias a ustedes. Chicos, si quieren hacerle alguna otra pregunta... Sí, ya que estamos, lo entretenemos hasta la próxima estación. ¿Cómo es la familia? No, lo que le quería preguntar puntualmente es en qué casos sí el cardiólogo atiende en persona. Obviamente los infartos, digo, pero si hay que colocarse el ten... ¿En qué casos sí un cardiólogo atiende en persona? Por ejemplo, una colocación de un estén. Sí, mirá, por ahora no hay mucho trabajo. Hay centros que están trabajando con eso, pero bajó la incidencia de enfermedades cardiovasculares. Sino que es como que está todo esperando esta enfermedad infecciosa. No obstante, esta enfermedad genera problemas en el corazón. Y en China hay publicaciones donde hablan de que genera lo que se llama una inflamación en el corazón, que se llama miocarditis. En un 17% de los casos dio enfermedad cardiovascular. Después hay publicaciones de ciertos fármacos que se usan, pero que, bueno, que quedaron ciertos fármacos que se usan para la presión y que podía empeorar con los pacientes con COVID. Pero bueno, eso por ahora quedó desestimado. Así que lamentablemente me tengo que bajar porque... Sí, dejémoslo bajar ahora. En esta sí. Gustavo Castillo me llamo. Gracias a Gustavo. Maite. De este lado, de este lado. Ahí está. Le arruinamos el viaje a un cardiólogo. Bueno, unas ocho cuadras. Sí, pobre. En juramento, ahora va a tener que cruzar. No, bueno, o caminando, claro. Sí, también. Puede caminar. Chau, señor. Gracias. Claro, que hace bien. Sí, puede ir caminando también, es verdad. Lo despacho. Caminar, claro. Caminando no está mal también. Maite, me imagino que no hay ni un vendedor ambulante, ¿no? Digo, se me acaba de preguntarte esto deliradamente. No, no hay nadie. Yo soy medio compradora compulsiva, André. ¿En serio? Vendedores ambulantes. Ah. Tengo resaltadores, todo. Ah, no. Todo lo que compro. Y no hay ninguno. No hay ninguno. Ok, ok. No están claramente por razones obvias. Sí, obvio. Este, pero no, no hay. Solamente vi un señor que estaba pidiendo ayuda, que trabajó, pero, pero no, este, vendedores, no, que ese es otro punto, ¿no? También la gente que vivía de esas changas. Acá nos están mirando, Maite, la gente de Metrovías que están escribiendo y me dicen con respecto al alcohol en gel, que era una de las consultas que teníamos, me dicen, tenemos alcohol en gel en toda la red de subte, pero en estaciones, tanto para los empleados como para los usuarios. Así que, evidentemente, habrá que ir a pedirlo. No sé si están tan a la vista, pero... Claro, yo pensé que había dispenser. Ah, que hay. Sí, los pedí. Ah, bueno. Que hay en todas las estaciones. No, no, dispenser, como por ejemplo hay distribuido en el canal, no vi, pero quizás esta es opción que seguramente se están diciendo de TN. Bueno, por ejemplo... Ah, y escuchen esto. Sí. También hay barbijos y guantes de uso descartable, que era lo que decíamos recién con el chico que se le había roto. Así que ahora cuando bajemos vamos a Congreso de Tucumán, ¿no? Cuando bajemos en Congreso vamos a ir a buscar. Sí. Claro, hay que ver a dónde están. No, no, Ángel, ya pasamos Congreso, estamos volviendo. Te perdiste en el recorrido. Ah, sí, me distraje. Estamos volviendo y ¿dónde estás? Ahora quiero que vuelvas al Congreso de Tucumán. Ah, Flora, estamos volviendo. Ahora yo voy a ir en Olleros. Tenía unos encargos ahí en Cabildo. No, no me vas a dar la vuelta. Y mirá. No, no me da. ¿Cómo no me da? Nena, para una tenemos tiempo. Olleros y Cabildo, ¿no te sirvo? Olleros y Cabildo. Olleros y Cabildo, ¿no te sirvo? Y me gustaba más Congreso de Tucumán, no sé. Bueno, lo podemos hacer caminando, si querés. No, 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 me gusta. El subte está saliendo lindo desde el subte. Escuchame, no, vamos a bajar en Palermo. Al cámara tampoco le gusta la idea de caminar. Ah, que es un lugar. Que no se te pase. Dale. En Palermo bajamos que están todas las clínicas también. Y la directa, ahí está, la estación de tren. Perfecto. De San Martín. Claro, también nos podemos subir al tren. Y ahí podemos chequear. Me gusta, miren el barbijo del señor, qué canchero. A ver. Buen barbijo. Sí, hay buenos diseños, tipo... Sí, hay aparecen diseños geniales. Un amigo que es modista. Ahora no podemos usar nada, usemos barbijo. Ah, mirá, un modista. Aprovechó la beta. Chivímoslo, chivímoslo, ¿cómo se llama? Estoy yendo a mi obra social por un trámite, sí. Que tengo que ir sí o sí. Ya mostré la autorización y todo. Claro. ¿Te pararon cuando subiste? Sí, sí, a la entrada del subte. ¿Viste alcohol en gel? Porque algunos estaban hablando de que había. No. No vi nada. No, eso no. Lo busqué en las bocas, en las ventanillas. No. Nadie. Pero llevás el tuyo, te pones todo el tiempo, ¿no? No, la verdad que no. Salí así, pero bueno, me duché, me lavé las manos y salí. No te toques la cara, está bien protegido, Ángel, el barbijo. Esto te da un calor, te digo, porque es bastante impermeable, pero hay que evitar, sí. Claro. Seguro. Hay que ver también si está la información bien clara de dónde están los barbijos, dónde está el alcohol, porque eso no está complicado. Si Metrovías le está diciendo a Ángel que está, ¿dónde? Acá lo que me están diciendo, bueno, no te enojes, Andrea. No, no te enojes. Acá lo que me están diciendo puntualmente, yo transmito nada más, no estoy ahí. Sí, no, no. Ahora en Palermo nos vamos a bajar, Maite, y vamos a chequear. A preguntar, ¿dónde es? Que esté todo esto que me están diciendo. Me dicen puntualmente, tenemos alcohol en gel en toda la red de subte, pero en estaciones tanto para los empleados como para los usuarios. También barbijos y guantes de usos descartables. Además, se desinfectan las formaciones todas las noches. Esto lo vimos en los noticieros cuando terminamos el servicio. Y también se limpian las barandas, molinetes y pasamos deformaciones con agua, con lavandina y las superficies de contacto común. Esto lo vimos tanto en los trenes, en los ferrocarriles, como en los trenes del subte. Y en las farmacias también está pasando. Sí, de manera bastante constante, están como con unos trajes blancos y desinfectan todos los molinetes y las partes por donde... ¿Cuándo fue? ¿Ayer o antes de ayer? En Constitución, ¿no? En Constitución, por donde la gente circula, manteniendo esos cuidados. ¿Qué pasó? Me halaga en el barbijo, Ángel. ¿Quién? A ver. Me halaga en el barbijo y había un señor peinándose por si lo ponchábamos. A ver, mira acá. A ver, ¿quién se peina? Estaba peinando por si salías. El pelado. ¿Te viste ahí? Saludos para toda la Argentina, aguante, ¿eh? ¿De dónde? ¿De dónde sos? Y de Argentina, Santiago del Estero. Saludos para todos mis padres. ¿Qué es acá? Para allá. Que Dios los bendiga a todos. ¿Vivís acá hace mucho? ¿Qué estás haciendo acá? ¿Vivís acá hace mucho, no? ¿De vacaciones? ¿De vacaciones? No. Trabajando, ¿no? No. Es un chato. Sí, tengo que ir de vacaciones, Titirá. Como todo. Pero ya vamos a salir. Ya lo matamos al Viro. Nos corremos. Fuera. Fuera de la Argentina. Fuera, fuera. ¿Pero vive acá el señor o quedó acá en cuarentena? Aguante, aguante. Alberto. Vamos, Cristina. Ah, bueno, le metió todo. Y acá también está full. Se levantó con toda la bota. Me halagaste el barbijo. Obvio, mirá, combina con el rojo de tu pullover. Nunca menos, por favor. ¿De dónde estás yendo? Yo estoy yendo al banco, tengo que llevar unos papeles, porque soy monotributista. Y, no sé, se me caducó. No saben ni quién soy. Así que pedí turno hace dos semanas. Me dieron para hoy, a las once y media. Así que con turno salí a presentar papeles. ¿Vas a recibir alguna ayuda o no sos de la categoría más baja? No, no soy de la categoría más baja, así que yo sigo trabajando. Yo soy coach y ayudo a las personas, a todo este loquero. Así que, por suerte, sigo con trabajo. Desde casa, por Zoom. ¿Cómo ayuda, Maite? Que nos cuente un poco. Bueno, la tecnología ayuda un poco. Nos obligó, me obligó. Mirá que yo no era muy amiga de la tecnología, pero bueno, uno se tiene que reinventar. Como charlas de apoyo. Sí, charlas de apoyo, sí. Doy herramientas para alinear los patos y que en tu monoambiente los patos no hagan lío. Sí, sí, sí. Y además ver si los tiene alineados ella. Escuchame. Sí, 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 porque en este momento muchas personas necesitan mucho apoyo, así que ahí estoy. Hay días que trabajo desde las ocho de la mañana hasta las diez de la noche, realmente. Por suerte para mí, pero la gente necesita. Sí. Pregúntale, no sé cómo es el nombre, preúntale cuáles son las angustias que le plantean. Todos los coach poniéndonos de trabajo. ¿Cuáles son las angustias principales que te plantea la gente? Y me tengo que bajar ahora, pero tienen mucho miedo. Me he hecho mucho miedo a qué es lo que va a pasar, a si se van a contagiar o no. De incertidumbre. Pero bueno. Todo lo que creemos es lo que creamos. Sí, bajen, bajen. Yo realmente creo que no me voy a enfermar. Me voy a ocupar de hacer lo que tengo que hacer. Nada me va a pasar. Gracias. De nada. Y para vos querías que bajemos acá también. Llegamos a Palermo. Palermo está estacionada. Bajemos con la coach. Llegamos a Palermo. Bajemos por Palermo. Gracias. Palermo. Cuidado, cuidado con la cabeza. Nos bajamos en Palermo. Vamos a ir hacia la escalera. Cuidado. Muy poca gente. Mantener, miren los pisos, ¿no? También mantener distancia. Tienen allá la otra marca, digamos. Y acá los piecitos para tratar de que la gente lo respete y no estén muy pegados. Qué raro ver esta estación tan vacía. Rarísimo. A la rubia te sacó media cuadra, Maite. No sé, sí. ¿Cómo era la frase que dijo la coach? Bueno, pero porque yo voy tranquila recorriendo. No, no. Ella hasta puede perder su turno para el monotributo. Funcionan las escaleras mecánicas? Porque siempre están rotas. A ver si acá hay... Hoy subimos a una que funcionaba. Esta baja... Anda por la caja. No, vamos a subir por... A ver, a ver. Yo para que no te caigas porque la escalera me da un poco de miedo. No, te quiero, te quiero. No, no, no. Si no es para... Ah, miren, miren, la encontramos abierta. Gracias, Angel, por tu consideración. Sí, sí. Se quiere el camarógrafo, también te quiere mucho. Maite, estas se burlan, pero las quiero ver a ellas ahí en el subte. A ver si se la bancan. Pero, ¿cómo no...? Estas no toman un subte hace años, Ángel. Esa es mi línea. Es verdad. A ver, quiero una estadística. Una estadística honesta. Honesta, no sean mentirosas. No, en la cuarentena no. Ahora en la cuarentena no. ¿Quién de las angelitas hace cuánto no toman un subte? No, no, no. En la vida general. Ah, no, yo en la vida general. Yo hace nueve años. La línea de esa que estás... Cintia, ¿cuánto? Yo hace nueve. Cintia, nueve años. Andrea. No, no, yo hace poco. Esa línea la uso habitualmente. Pero a vos te conviene más la otra, ¿no? No, bueno, pero me gusta más esta. Me acostumbré a esta. La B. Sí, no, y yo creo que me tomé un subte hará dos años, pero para un viaje cortito, pero yo no soy de capital, así que no soy chica de suerte. Janina, ¿cuándo fue el lugar que subiste un subte? En Nueva York toma subte. En Nueva York. En Nueva York. En Nueva York. En Nueva York. No, acá, acá, chicas. En Nueva York. En Nueva York, no, acá. No, chicos, no saben con qué miedo... Fuera de broma te digo, no saben con qué... Ahora que ya pasó el tiempo lo puedo decir, con qué julepe, así como diría mi abuela Elisa, que le mando un beso, que bajaba al subte de Nueva York. ¿Por qué? Porque no es un lugar higiénico, ¿no? Porque estés en Nueva York el subte es divino y es espléndido. Te digo que es mucho más limpio nuestro subte que el de Nueva York. Es muy sucio. El subte de Nueva York está re limpio. ¿Cuál? ¿Qué viste vos? ¿De qué mundo? La estación es divina, pero... Nosotros que nos trasladábamos, además, en algunas estaciones, que lo podés hacer a través del ascensor, porque como estábamos con Juan, con el cochecito y demás, era donde había ascensor. No, el ascensor ni te explico lo que era. Un lugar imposible de estar. Íbamos así, como las manos así, cosa de no tocar nada. No, no es un lugar higiénico. Pero esa es la última vez, fue hace muy poquito, allá en Nueva York. Y aquí en Buenos Aires, Maite, no sé, hará dos años que tomé un subte. Claro, en Nueva York no nos sirve, Maite. Qué ladres. No, no, no. Ladres, ladres. Y Yanina dice que antes de casarse... Volviendo a la realidad... No iba a trabajar todos los días cuando era contadora. Hace 25 años. 25 años no se hizo un subte. Eso es lo lindo que están ahora. Ya sé. La voy a llevar un día a pasear en subte, Andrés. Me encantaría, en vivo. Le quería preguntar a los empleados... Ay, dale. A lunes vamos al subte con Yanina. Con Radio 10 me hicieron andar en colectivo. Quería consultar lo del alcohol en gel. Antes que lo echen a ver. Ay, miren. Mirá. ¿Qué, hay un dispenser? Muy bien. ¡Vamos, viste! Tenían razón. No los toques tanto, no los toques tanto. Pasate alcohol en gel ahora, Reina. No antes. ¿Tiene razón hay adentro? ¿Hay? Bueno, tanto. ¿Tiene razón metrovías al final? ¿Había? Sí, sí, hay, hay. Me acabo de pasar. No sé si hay muchos, pero hay. Eso quería mostrarlo. Por lo menos hay. No, y cuando uno baja o sube, hay que hacerlo. Pregunta por los barbijos a ver a alguien del personal y los guantes que nos dijeron. Disculpa, tengo una consulta. ¿Barbijos y guantes puede ser que se estén entregando? Nos dijeron en algunos puntos si hacía falta. Sí, a nosotros sí nos están entregando. ¿Y para los usuarios? ¿Pero a la gente, al pasajero, si necesitan o...? No, no sabría decirlo. Ah, ah, ah. ¿Alcohol en gel? Sí, vimos que hay ahí. Sí. ¿Puede ser que sean otras estaciones o no lo de barbijos y guantes? No, no sabría decirte. Andá a la boletería, por ahí te pueden decir. El dispenser de alcohol, sí, en todas. Sí. En todas las estaciones. Si quieren, pregunto en boletería. Gracias, eh. Sí, sí. Quizás en boletería. Mirá cómo se esconden, todos quieren desaparecer. Buenas. ¿Cómo asusta la cámara? Te hago una consulta. Sin cama, sin... ¿Están entregando barbijos y guantes? ¿Barbijos y guantes entregan a los usuarios si hace falta? No. No, acá me dicen Metrovías de vuelta, que está online conmigo, que es para los trabajadores, los barbijos. Ah, no para los usuarios. Pero alcohol en gel, sí para la gente. Ah, como dijo el señor. Está bien. No, había entendido mal yo, entonces. Ok. Es solo para los que están trabajando. Está bien, está bien. ¿El susto está funcionando normalmente? Debe ser un gasto. ¿Los horarios, Maite? Sí. Sí. Normalmente. Más o menos una frecuencia cada cinco minutos, siete, me dio la impresión que pasa el coche. Sí, porque hay menos gente, claro. ¿Ahí había un kiosco abierto, Vivian? Sí, hay un kiosco. En este caso, el kiosco abierto, sí, te iba a decir, el kiosco abierto, con las medidas de seguridad, no tienen el plástico que vimos en otras. Está la empleada detrás del mostrador con su barbijo puesto. No, no, ¿querés que la llamemos? Pregúntale a ver si quiere charlar. Si no, está todo bien. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vos no trabajás acá? Sí, es el encargado. Ah, ¿querés que hablemos con el encargado? ¿Es él? ¿Cómo estás? Estamos en vivo. ¿Cómo afectaron las ventas? ¿Vos sos el encargado acá al kiosco? Sí, algo así. ¿Cómo andás? Preguntarte todo bien. ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo afectaron las ventas? ¿Están trabajando menos? Sí, sí, eso, obviamente que estamos trabajando menos, pero bueno, se trata de tener el local abierto porque se cumple una función de servicio, más allá de que sea un kiosco, pasa mucha gente que está laburando, que le hace frente a la situación y consume cosas alimenticias. ¿Necesita alguno? Claro, el volumen de gente no es el mismo, eso lo sabemos todos, pero bajaron las ventas, pero bueno, estamos cumpliendo con nuestra parte de tener el local abierto para la gente que lo necesita. ¿Y le subieron los precios a ustedes o no? ¿Cómo si subieron los precios? Claro, digo, ¿tu proveedor, al que vos le compras las cosas, subieron los precios o no? No, 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 nosotros seguimos, es más, algunas cosas que teníamos por ahí con alguna diferencia que lo teníamos un poquito más alto, lo llevamos al precio que está rigiendo ahora. Algunos productos que están dentro, no sé cómo decir, de la lista de precios cuidados, lo bajamos y lo pusimos al precio que corresponde. Preguntale si sabe qué es lo que más compra la gente en el kiosco. De nada. Maite. ¿Qué es lo que más consume la gente en el kiosco? ¿Y qué es lo que más consume? Galletitas, bicocho, para beber, agua, jugo. ¿Cigarrillos aumentó la venta? Digamos, dentro de lo que es kiosco, empezó a consumir lo que son de primera necesidad, por decirlo de alguna manera. ¿Cigarrillos aumentó la venta? Porque los deliveries de distintas compañías de estas que andan en motitos decían que estaban vendiendo mucho. Y no, 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 no. Normal. Para nosotros bajó la venta porque el flujo de gente no es el mismo. No es el mismo. Sí, al estar ubicados acá dependen mucho de... Exacto, del tránsito de la gente que utiliza el servicio. Muchas gracias. No, de nada. Perdón, la última. ¿Viste más circulación de gente en estos últimos días que los anteriores o no? Sí, sí, sí. Todos nos damos cuenta que hay un poquito de... Sí, como la gente necesita salir un poco. El que no tenía permiso la primera cuarentena, los primeros 15 días, la segunda, sí. Ya, de alguna forma u otra, tuvo que salir a la calle. Gracias. Bueno, ahí estaba la aclaración, Ángel, del... Claro, que obviamente debe haber bajado mucho las ventas porque acá es todo lo que... Lo que es circulación de gente. ¿Esa estación tiene baños, Maite? Vamos a ir a una escalera mecánica. Porque siempre están cerrados los baños del subte. ¿Sabés qué? No sé, vamos a averiguar. Todos los locales de comida están cerrados. La panchería que hay. Lo que te decía antes. Claro, la panchería, el banquito. Y... ¿Será este el baño, chicos? Sale más caro abrir que mantenerlo cerrado. Claro. ¿Tiene baño la estación esta? No. Perfecto, gracias. No, no hay baño, Ángel. Sí. Y en la mayoría que hay están cerrados. Esa fe de ir a inspeccionarlo. ¿Qué, Maite, qué dijiste? Estás medio rebelde vos, Maite. Uy, está que se hace... Esa fe de que me mandes a inspeccionarlo. No sé si... Y sí, obvio. ¿Para qué te tengo ahí? Conociéndote. Y sí, obvio. Conociéndote y ya me veía abriendo el baño ahí con... Vos lo que tenés el barbijo del AME, estás un poco creidita, me parece. Vamos a subir a la esquina. No, pará, 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 pará. ¿Dónde vas? Pará, 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 no subas, no subas. No puedo ya bajar. No subas. Ángel. Bajá. No me hagas esto. Si yo no te dije que te vayas del... No, no, no puedo, no puedo. Bajá, bajá, bajá. Los odio. Casi, casi. Pero, Maite... Mira si me caía. ¿Pero quién te dijo que te vayas de la estación? Ángel. Pero querías... Pero vos querías que te vayas a hacer un mandado. Pero pará, qué apuro tenés, qué hora es. Qué ansiedad. Qué ansiedad. 11.43 recién. Me agoté, quedé agitada. ¿Sabés todo lo que tenemos que charlar todavía? No puedo más. Mirá, acá llegó otro fallonista. ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? Necesita una coach que le ayude a manejar la ansiedad. ¿Todo bien? Mirá. Buen look, pero, ¿eh? Buen look. Ay, sorry. Ha remangado, mirá. Con mucho estilo. Sí, sí, mucho look. Amé, amé. Para corte y confecciones. Para los hermosos ojos, sí. Para Benito Fernández. Una observación que quiero hacer de este móvil que estoy viendo. Bueno, yo te voy a estar un poco recuperada. Sí, no te muevas de la estación, Maite. Sí. No, una observación de este móvil, digo, más allá de la muy buena onda de Maite, lo que la gente... Yo la veo un poco cambiada, Maite. Hoy está especialmente distinta, pero digo... Disculpame, Mariana, Mariana, disculpame. Desde que condujiste el programa te veo un poco cambiada, Maite. Como más envalentonada. Contesta, Maite. Me contestás un poco mal en el chat. No contesto, Maite. Ni quiero contar las cosas del chat, Maite, porque... Se hace mucho la canchera. Voy a agrandar. Si no terminamos como Nicole, el pollo y... Se nos agrandó, Maite. No lo cuentes, por favor. No, no revelemos las internas. No, 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 me gustaría. Ah, que sos la buchona con Ángel. No, no, buchona no. No, no, no. Mirá, cuidado que Gisha Murano te envenena. Mirá cómo te miro más fuerte es por privado. Ojo con Gisha, te metés con Ángel, te metés con Andrea. No, Andrea es peligrosa. Me dio la lavandina, capaz que le puso algo a la lavandina. Sí, Tahuada se cremi duela. No, aparte, una cosa que me quedó pendiente. El otro día el marido de Maite me encaró por el pasillo, no en el sentido sexual. Menos mal. Me dijo, qué vivita, estás medio agresiva. Le dije, ¿viste qué le pasa? Se subió un caballo. ¿Por qué suces con Maite? Sí, no, me encaró. Se encaró, te increpó. Me hice la simpática, no le quise contestar mal, pero te lo comunico. Me dijo, ¿qué pasa que te veo nerviosa? Nerviosa hasta las dos y Maite le contestó. ¿Sabés qué me contó? ¿Qué? A ver. Me molestó el comentario, te lo digo. Me conté molestas. Me la crucé a Janina en el canal. Expliquemos que es productor de TN, que por eso nos cruzamos, no es que viene de paseo al canal. Es productor de TN. Claro. Otro agrandadito. No, no. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la interna? ¿Te contó? No, nada. Me dijo, me la crucé a Janina. Sí, me dijo, me la crucé a Janina en el canal. ¿Sí, todo bien? ¿Qué le molestó a tu marido? ¿Estás bien vos, Janina? Me dijo, ¿cómo que está bien que te vio al teléfono? No, no, pero con los vivos de Janina y eso, me dice, ¿está bien, Janina? Bueno, por ahí a él le falta, no tiene sentido del humor. ¿Qué le hace así? Mis vivos son desde el humor. Por ahí no te conoces más. Sí, me conoces. Te compartimos asados, con vida, perdida. ¿A qué se refirió? Me dio al traña esa pregunta de, ¿está bien, Janina? Es una pregunta que me hace todo el mundo, igual, si está bien, Janina. Ahora ya mete púa la otra, que dónde puede. No, es una pregunta. Que digo que yo tenía voz de pito, pero me supera. No es mete púa, es que vos te fastidia un poco cuando uno quiere indagar sobre vos. No, me fastidia vos que te... Pero bueno, bancátela. O sea, si vos que te las bancás todas. Si querés indagar sobre vos. No, si vos te las bancás todas, vos no sos la que dice, me la banco todas, me la banco. No, vos aprovechás para cuidarme. Simplemente, yo estoy diciendo, si a mí, si preguntan, che, ¿está bien, Janina? ¿A qué se referirá? ¿A que está medio fuera de sí? Yo digo que no. Ah. No está bien. No, por ahí la cogo mucho de los patitos. Eso no es una novedad, eso es algo que está a la vista. No estoy mejor que nunca, estoy mejor que vos. El tema es que la envidia es tan fuerte que ustedes prefieren pensar que estoy más. Sí, pensás en la envidia. Estoy pasando mi mejor momento. No, no, una comparación. Vos estás diciendo que mi marido... Y no podés ir ni a cámara, ni a cámara. No, no, no. ¿Qué, Maite? ¿Qué, Maite? ¿Qué, Maite? Para que sea un misil desde el sur. Acá, Martín Pietro. Desde Palermo. ¿Qué? El productor de TN... Vos estás diciendo, Janina... A ver la pregunta. ¿Te vas la canchera, Maite? ¿Qué es mi marido, Martín? ¿Te envidia? No, Bray, ¿cómo me va a envidiar tu marido? Por favor, Bray, ¿tu marido no? Era raro. Era raro. Era raro. Era raro. Era raro. No, bueno, por qué. La envidia. Vos aprende que la envidia es un argumento básico en el discurso de Janina. Y ya. O quieren ir al bailando. Pero a vos cuando te dicen... O chupa algo, o chupa media. Claro. Janina, cuando te dicen a vos que envidias a alguien, decís, no, la envidia no es un argumento. Claro. No, porque no envidio a Pampita. Claramente acá hay envidia. ¿Y por qué ellas te van a envidiar a vos? Porque todos los días me están pegando. Estoy hablando con Maite, del marido de Maite y sube Bray y me pega. No hablo de Cintia. Perdóname, yo el otro día discutía con Pachano y no veías el... Estabas viendo el momento para poder meterte. Tenía que defender a Pachano, pero ahora estoy hablando de mí, Reina. Estoy hablando que necesito saber que estoy casada, no casada. Tu momento. Se interrumpió. Que vas el desgraciado Martín. No, no era tu momento. Que venga el Pinto ahora. Maite. No, no era tu momento. Que venga el marido de Maite. Que lo traiga el marido de Maite y que me aclare. Pobre típico. Maite, querida. ¿Me escuchás? ¿Cómo pasamos? Silencio, chicas. Sí, sí, te escucho. ¿Me escuchás bien? A pesar del cotorreo, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Nos están retando de metrovías. Sí, sí, sí. Ya aprendí a hacer un filtro. Porque se metió en contramano en la escalera. Porque el contramano en la escalera es peligroso. Nos dicen... Pobre maite. Y fuiste vos, Ángel. Ojo, Ángel, con las escaleras mecánicas. Es muy mala práctica esa que mostraron. Es verdad. Pueden accidentarse. En realidad es culpa tuya porque te fuiste sin permiso. Sí. Pero, dice, trabajamos mucho con los mensajes de concientización para un buen uso. Yo le contesto a metrovías que arreglen todas las escaleras mecánicas y que tengan los sanitarios disponibles para la gente que tiene necesidades. Porque no te dejan entrar en cualquier baño en un restaurante. En general son más solidarios los restaurantes que la línea del subte. Así que metrovías, no me busques porque me vas a encontrar en 30 segundos. Bueno, Maite, querida, ahora sí podés salir a la calle a ver la luz a Palermo. No estoy poniéndome de calor acá. Despacio, eh. Despacio. Mira con qué alegría se va. Sí, sí, te da caustrofobia el subte, ¿no? Corre más rápido que lo corre así. Quería salir. Y es que no, pero entre el barbijo y el calorcito. Claro. Maite, ¿querés que te consiga más lavandina? No tengo la polvera, Andrea. Claro, está lindo el día, ¿no? Me da un poco de miedo. Cuando entré acá al canal había sol. Divina. Mirá qué lindo, cielo celeste. Un sol precioso, mirá. Y la ciudad vacía es hermosa. Qué lindo. Sí, igual no tan vacía, ¿eh? Mirá, bastante circulación de autos. Pero bueno, al lado de lo que siempre está ahora. A mí me gustaría que haya menos autos. Menos gente, claro. Hay bastante gente, te digo, ¿no? Hay bastante gente. Sí, ya hay movimientos. Yo la mandaría a la estación de 30. Leno Palermo. Vamos a hacer la máscara y el barbijo, señor. Es que recorra toda la ciudad en dos horas. Pero estoy bastante lejos, Andrea. No, no, no. Si vos te vas para el otro lado. O sea, Santa Fe y Juan B. Justos, esto. ¿Estás yendo para Juan B. Justos? ¿Entonces que no voy a Santa Fe y Juan B. Justos? Juan B. Justos, a mis espaldas. Se los di como referente. Tenés que ir para Juan B. Justos, Maite, querida. Claro, para el lado donde está el puente. Te dije, ¿dónde están las clínicas? ¿Pero qué quieren? Que llegue caminando a esa moda. Pero está ahí nomás la estación. Ah, volvemos a las clínicas. Escuché que Andrea decía algo de San Martín. Pero vos, Andrea, no la escuches nunca. La de la acción del tren San Martín. Nunca. La estoy guiando, como la he ayudado de chiquita. ¿De chiquita? Por favor. ¿De chiquita? Porque ahí está toda la zona que la gente obviamente va a atenderse. Hay varios sanatorios ahí. Claro. Hay dos o tres, ¿no? Dos fáciles. Hay muchos laboratorios también. Es toda la zona de atención más privada que pública. Hay una clínica en Jumbo. Hay una clínica de fertilización asistida. También. Están abiertas, ¿no? Están dentro de las excepciones. De hecho, me contaban con respecto a la circulación de gente. Ahí está la estación. Miren, hay una grúa también. Antes estaban aceptados 300.000 personas y ahora 700.000 personas. 700.000. 700.000 personas para circular por la ciudad. Por eso también se ve más gente. Bancos, trámites, pagar impuestos y demás. ¿Podremos subir a un colectivo, Maite? ¿O será mucho pedir? Podemos. Tengo mi sube acá, mano. ¿Tenés la sube? Igual que no te cobre. Pero vamos a tener que ir a una parada. Yo diría que vayamos allá. Claro. Anda cruzando. Es que el subte lo pagué, chicos. Ah, ¿lo pagaste? Por favor. Muy bien. Sí, obvio. ¿Y qué va a hacer? Se va a colar por el mollo. Y te mandaba con la cámara. No te cobran. ¿Qué de cuarga? No, no, no. Te ahorrabas un viaje. Está caro en el subte, Maite. Pagado. No voy a pedir el subte de canje. ¿Cuánto estás? No, no, no. Colada. No de canje. Porque sé quién lo tenía a su sube. Sería el colmo yo. Ah, no. Pero esas cosas no me gustan. Muy bien. La puertita, esa que es de salida de emergencia y te mandás. Como hace todo el mundo. La cámara, es prensa. Igual hay que entrar por atrás. Me dan ganas de ir a buscar. ¿Qué? El colectivo hay que entrar por atrás. No se puede entrar por adelante. Ah, hay que subir por atrás. Es parte del protocolo. Hay que entrar por atrás. No te podés sentar en la primera fila de asientos. Y obviamente tenés que dejar un asiento de por medio. ¿Cuánto hace que no subimos un colectivo? A ver, es exacto. Martín, todos los días. No, ya hace bastante. Andrea, no. Cintia, más de 9. No, 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 cuando iba a la facultad, no. Janina. En Radio 10, cuando trabajé con Feynman. Feynman te mandó el colectivo. Se hicieron los cancheros, como diciendo, esta no va a ir. Me tuvieron que mandar un colectivo y fui. Sí, tampoco es ir a la guerra. Sí, por eso. Tuvieron un colectivo. Por eso, me mandaron como si me mandaran a la guerra. ¿Qué le pasaba a Feynman? ¿Qué le pasaba? Ay, sos botinera, botinera. No, lo que pasa es que por ahí les daba curiosidad que vos siempre dijiste que nunca te habías tomado un colectivo. Claro. Porque yo vivía en Belgrano, iba al colegio caminando y a la facultad caminando. Y después tomé subte, ¿no? No necesité tomar colectivo. Sí, ¿verá ahí? Mi vida fue en un colectivo hasta que tuve auto. Nunca me subí a un colectivo. Claro, a mí me pasó lo mismo. Sí. ¿Qué, Maite? Pasó un chico en bicicleta sin tapabocas. Estoy como de... Me gusta trabajar de mucho horas. No, tiene razón. Ya retamos al médico, le hicimos pasar una estación. Estaba observando. Y tampoco iba por la bicicenda. Claro. Al médico lo retó Bray. Sí, sí, sí. Bueno, el retó, no fue un reto. Depende cómo uno... Sanina o Bardío Alacou. La señora no estaba muy en fila. ¿Qué sabés? Vos, vos no sos el parámetro más indicado. A ver, colectivo vacío. ¿Qué es? 95. Está vacío y el colectivero tiene la... ¿Nos deja subir? Qué vacío. A ver, ¿quieren que se la cinta si podemos subir? Sí, subíte. Por atrás, por atrás. ¿Por atrás? ¿Podemos subir por atrás? ¿Por atrás? Si tengo el cuidado para atrás, ¿no? No quieren prensa, chicos. Ay, bueno, qué mala onda. ¿Un intento más? Transporte público. No. No, bueno, en la 25 no nos quiere. ¿Qué está pasando de raro en ese colectivo? Notar en la patente. Vamos a esperar al próximo colectivo. ¿Qué? Vamos a escrachar el... A ver, poné el número de interno y la patente. Si a nosotros nos denuncian, yo denuncio. La gente tiene derecho a no dar la nota si no quiere, ¿no? Son personas públicas. ¿Por qué tienen que...? El transporte público ya puede ser. En el metrobús también es obligatorio, ¿eh? En el metrobús también. Acá el 15 no para. Por algo no lo quiso abrir. Algo turbio ahí. En el metrobús también hay que usarlo. A ver, el 64. El 64 por ahí nos lleva. Sí, ya paga. A ver si seguimos. Claro, si se paga, pues sube la señora. Tiene que pagar dos por la cámara. Claro. ¿Tenés la sube? No sé si tiene crédito. Permiso. Tengo la sube, chicos. Cargada, la amo. Así que la pasás, por lo menos. Yo ni la pasaría. Sí, que la... Voy a pagar. Y aparte le tiene que pagar a la cámara. La sube, la estás pagando de tu bolsillo y no me dé saldo negativo. ¿Qué es plástico que tiene? A ver si te da positivo. Mío, mío. Pobrecita, hagamos una vaquita. ¿Hasta dónde quieren ir, chicos? ¿Hasta dónde va el 64? ¿Hasta dónde llegar? ¿A dónde, perdón? A la boca. A la boca. ¡Vamos! Que no sea un chiste, que no te voy a pagar. Se trae a la boca prácticamente. Tendría que estar vacío Caminito, que es un centro turístico. ¿Se ha algo negativo? Menos 42 me quedó la sube, pero pude pagar. Ah, bueno, bueno. Estamos bien. Bueno, vamos a ir hasta la boca en vivo, entonces. ¿Se puede sentar cada uno en un asiento, Maite? Cada uno en un asiento, bueno. Así no se caen, tío. Podemos sentarnos. ¿Dónde te querés sentar? Ese quiere elegir asiento. Ahí le vamos a elegir. Yo me siento acá. Está muy embandona, Maite. Soy tremenda. ¿La viste como me paró? Para mí que siempre fue así y ahora la estamos descubriendo. Yo voy a abrir un poco. Liliana paró. Está pegando mal el hielo. No. Estás camino, estás camino. Me hiciste muy feliz. Vas camino. Bueno, yo la adoro a Liliana, pero... Sí, pero es brava, es brava, mandona, sí. Y a mí, Andrea, vos la adorás a Lili, ¿no? Sí, a vos también, Maite, ya sabés que sos mi favorita. ¿O no lo sabés? Pero es verdad que está un poco... Mira, ni siquiera buena onda le ponen a la favorita. ¿Por qué no te lo crees? ¿Qué te pasa, Maite? ¿Estás durmiendo bien, Maite? ¿Después de querer meter cizania? No, no meto cizania. Andrea está creída desde el LAM Los Ángeles de la mañana. Bueno, tiene trayectoria. Reina, vos acabás de empezar y estás agrandada. No le proveas más de abatina. Ay, 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 paren que se me bajó el barbijo. Subilo, subilo. ¿Querías la abandina? Me gusta que combinás el reloj, el barbijo, todo. Sí, pero te la diás el mes. Y el borde del suéter, está todo en combinación. Las mangas son rojas también. Y las zapatillas. Amo, ¿y la bombacha? Todo. Todo. ¿También es roja? No, la bombacha creo que no. Creo. No, no, no. No tengo bombacha roja. ¿Ya no te acordás? ¿De qué? No tengo bombacha roja, chicos. No uso bombacha. Ah, no, no, estás sin bombacha. Sin bombacha estás. No, chicas, sí, que están tergiversas en todo. Qué mugrienta. Estamos pasando por el jardín botánico. Acá los productores están interesados. No voy a usar ya ni a la forma de tesis. Acaba de decir Ángel que no usamos bombacha. Con el shim, qué impugno. No, me están sacando de contexto ustedes. No dije eso. Laiter. Ay, ahora la notera dice que la sacamos de contexto. Es el laburo de ellos. Sacar de contexto al famoso para que declare cualquier cosa. Hacerme bullying. Mará, ¿hay tres personas en el colectivo más ustedes dos? Sí. Sí, tres. Ah, y van todos a trabajar. Y nosotros. Acabamos de pasar a Calabrini y Ortiz. No sé, André, no les pregunté. Si querés, les pregunto. Sí, por eso. El 64 va todo por Santa Fe y después no sé dónde agarra. Sí. No sé, porque nunca lo tomé hasta la boca. Claro, no. A Tenito debería estar vacío. Dijo que vamos hasta allá, así que... Sí, tenemos tiempo. Va a llegar rápido, además. A mí me preocupa la vuelta, le quedó menos... No, la dejamos en la boca. A pesar de que hay autos... Se venga caminando. No, Ángel, que ya tengo la sube en menos 42. Por eso. Se puede deberle a la sube, no sabía eso. Sí, tenés saldo negativo. ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuánto? ¿Hasta qué? ¿Hasta los agrandas más? Hasta 72. ¿Tenés 30 mangos más? Estás ahí. Yo no sabía que se le podía deber a la sube. Pero tengo que pagarle ese quiel también, que no tiene... Te finanzas. El viaje también. Si lo pagué, le se quiel. ¿Yanina, me venís a buscar a donde termine? Sí, te re voy a buscar. Esperá la sentada en una esquina. Ah, que no, apostamos. Y acá la voy a buscar y la traigo. Acá subió otra señora. Mira que te mando ahora en vivo también a buscar. Te lo juro que la voy a buscar. ¿Querés que vaya? Me subo al auto y manejo hasta la Boca. ¿Va a trabajar esa chica? No sabés llegar a la Boca. ¿Dónde jugaba, Diego? Ahora estamos en... Sí, pero jugaba él. Todos los domingos de mi vida, gritar los goles. No, manejaba yo el auto y lo traía yo de la cancha. Te estoy matando. Sí. Sé llegar a la Boca. No hay pruebas. No hay pruebas. Es incomprobable. Sé llegar a la cancha de Boca, sé llegar a la cancha de Racing y a la cancha de Vélez. Y a la de Ferro. Y a la de Ferro. Qué lujo, tres lugares conoces. No, a la de Ferro no lo conocía. Desde acá tenés que ir hasta la cancha de Boca. Sí. ¿Cómo va? San Juan y Lima. Bajo ahora todo por San Juan hasta, ¿cómo se llama? Paseo Colón. Sí. Voy todo derecho hasta Dar con la Boca y te vas llevando y entras. Te vas llevando. Te vas llevando. Pasás al parque Lesama. En un momento estoy corto. Hablas a la derecha, vas a la izquierda y aparece Casa Amarilla. Casa Amarilla. Bastante bien. A la cancha de Racing, ¿cómo vas? Me subo acá en esta autopista hasta Avellaneda. Te bajás, agarrás la avenida principal. No sé los nombres. Está el vingo Avellaneda, doblas ahí, te llevo a la cancha de Racing. Chicos, soy la guía Filca. La de Vélez es fácil. Sí, tan antigua como la guía Filca. Claro, y sí. La de Vélez es fácil. Yo asumo mi edad, no como otras que se hacen las... La de Vélez por Juan B. Justo. Por Juan B. Justo. No, agarrá la 25 de mayo. Sí, agarrá la 25 de mayo. No, pero de acá salíse rápido. Yo tengo un problema. Vos me decís ahora, vas a la cancha de Vélez, yo vuelvo a mi casa y de ahí voy. Ah, no, pero ya... Porque yo aprendí desde casa. Pero pará, si vas a tu casa, para ahí hasta la boca, hasta acá nomás. Bueno, la boca me doy una maña, pero Vélez es Juan B. Justo para mí. ¿Entendés? Aprendí por ahí. Yo también, yo voy por el kiojo amarillo. Para mí, la cancha de Vélez es Juan B. Justo, entonces yo tengo que ir por Juan B. Justo. Claro. Si estoy acá, tengo que retomar para Palermo. Sí, soy igual. Hermoso. ¿Qué decís, Maite? ¿Irpialo? GPS. Claro. Claro, ahora con el tema del Waze es más fácil llegar a todos lados. Pero esas tres canchas... Ahora te mando mi ubicación cuando llegue a la boca y para la périlla. A la de Anú también fui, a Independiente también fui. Maite... Claro, acá dice Santa Fe. Bueno, a la de River. Después se agarra Pueyrredón. Sí. Y Abuelo. Rivadavia, Avenida de Mayo. Me gusta que estás haciendo el recorrido. Pasa por la Facultad de Derecho en un momento. Claro, Paseo Colón, Avenida Almirante Brown, Don Pedro de Mendoza, Magallanes y ahí ya llegás a La Boca. ¿Conocés toda esta zona, Maite? No quiero que te pierdas. Tenés el recorrido, todo. Sí, lo estoy leyendo en internet. Y en La Boca puedo perderme porque no soy muy habitué de La Boca. No. ¿Ahí dónde estamos? No, ahí estoy más perdida. ¿Santa Fe y qué? Pasamos a Agüero. Agüero. Santa Fe y Agüero. Vamos. Pasamos a Agüero y debemos estar. Sí, alguna. Pero seguimos por zona Recoleta, sería, ¿no? Bueno, podemos bajar antes quizás. Casi todos los locales cerrados. Sí vi, los puestos de diario abiertos. Muchas colas en las farmacias, estas cadenas, perfumería, farmacia. Sí. Pero no mucho más. Después de la mayoría, sí, cerrados. Incluso los locales de comida, que algunos por ahí podrían hacer delivery, cerrados también. A partir del lunes los... Ahí hay una dietética abierta, por ejemplo. Bajate en Puerto Red, Maite, cuando llegues. No vamos a la boca. Así va la estación de Don. Sí, ahí hay... Ok. Hay mucha gente. Por ahí te subo al subte de vuelta. Ay, para recorrer un poquito más. No te quiero marear. Menos 100. No, no, ya está. ¿Qué es? ¿Qué ya está? ¿Otra vez? ¿Pero no querés aburar? Maite. ¿Tenés plata para pagar? Igual la puede recargar. Sí, pero tengo la sube en menos 42. Ustedes los cronistas son de lo peor. Cuando no salen se quejan. Cuando tienen que trabajar se quejan. ¿Qué hacemos? Silastra. Pero está mejor el colectivo, como que corre más aire, ¿no? Esta se sube al caballo en serio. No, esta es pública. Ahora en Puerto Red, ¿dónde bajás? Ah, ¿no va a ir a Caminito, a la boca? No, 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 ya me... Estamos en Ecuador. Sí, muy largo. Ecuador. O está poquito. Bueno, ahí está, ya está. Un par, ¿no? Es Puerto Redón. Sí, tres cuadras. Sí, ahí nomás. Ya está, Ecuador. No, de Ecuador a Puerto Redón hay una cuadra. ¿Una sola? Sí. Bueno, toca el timbre por las dudas. Acá, mirá, sí, estamos acá en Puerto Redón. Sí, 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 ahí está. Ahí está, ya toqué, bajamos. Estás lejos de acá. Y gracias a quien le decís. A quien le abre la puerta. Al colectivero. Claro. Amoroso, nos dejó subir, otro nos bochó, Ángel. Desde el barbijo. Ya para adelante, Maite, por favor. Sí, sí, cuidado ahí, cuidado. Cuidado, es verdad. Mirá cómo esquiva la parada del sur. Estoy viendo mucho barbijo de diseño, chicos. Decirles que se me está al sur. Ah, que la gente me... No, 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 no te voy a hacer bajar. ¿Va a no ser? Pero no le va a alcanzar más. Dora dice que no le va a alcanzar más abierto. El problema es que el camarógrafo tiene la sube mejor que vos. Ah, viste, tiene razón, Dora. Claro, Dora me está diciendo pobre, no le va a alcanzar. Mamá está preocupada por vos. Y tiene, mirá, 50 pesos. Con esto no cargo nada. Pero qué rata, qué rata, qué si se quiere. 50 pesos, si se quiere. Bueno, por ahí. Pobre. Igual los agarré y se los metió en el bolsillo. ¿Qué dice Dora? Oye, si le pagué, le pagué dos subes. Tengo dos mensajes. Una de la persona que iba conmigo a la cancha que dice yo doy fe, vos me llevabas en el auto manejando y no había Waze. ¿Quién dice eso? Valeria, la que iba conmigo a la cancha. Y claro, ¿qué te voy a decir? Me lo está escribiendo por privada. Y en esa época, yo soy vieja, no había fotos digitales de mis idas a la boca, chicos. La cosquidora dice, pobre Maite, no le va a alcanzar para volver. Muy madre. Maite, tiene en la billetera. No la ama, Maite. No sé, estás equivocada, mamá. Bueno, Maite, ¿me podés pasar a buscar algo por la radio, ya que estás por ahí? Claro, estás ahí. Son tres cuadritos. No es al buscar de la radio en la radio en la radio. Dale, estamos a dos cuadritas. Bueno, buscame algún testimonio mientras voy a hablar de algunos temas. Vamos a dos cuadritas, te lo busco. Con Martín, sí, anda acercándote por ahí. Aparte sería... De paso, lo vemos a Majul, que anda por ahí. Ah, ahí está la carnicería. Sí, pero... Sí, sí. Ah, mira, justo de estar abriendo. Claro, sí, ya estamos en horario Majul. Decirle que te van, que un cachito se charlamos. Móvil. Martín, hay algunas nuevas medidas que íbamos a comentar, sobre todo para la gente mayor, ayer se habló mucho de permisos. Hay bastante polémica. Mayores de 70. Mayores de 70, todas aquellas personas mayores de 70 a partir del lunes para salir a la calle van a tener que tramitar un permiso especial. Es solamente para las personas mayores de 70 años y tiene algunas excepciones. Si vos tenés más de 70 años o conocés a alguien que tiene más de 70 años, va a poder salir sin el permiso para cobrar la jubilación, para vacunarse y para ir al médico. Para todo lo demás, inclusive para ir al supermercado, van a tener que tramitar un permiso especial. Ese permiso especial dura un solo día, o sea que cada vez que quieran salir... Es un drama. Van a tener que sacar ese permiso. Ya ni siquiera eran esos horarios especiales que había para el supermercado. No, ni siquiera. Van a tener que sacar sí o sí el permiso. Pero mi mamá está enloquecida, tiene 80 años, ¿cómo lo hace? Bueno, tienen que llamar. Cada vez que salga. Ya me dijo que no lo va a hacer. Es bastante fácil con respecto a otro tipo de permisos que había estos días, hay que llamar al 147, es por teléfono. ¿Pero va a explotar? Solamente... Sí, es verdad. La idea de todo esto es disminuir justamente que las personas mayores salgan. ¿Pero vos llamás al 147 y qué te responde? Llamás al 147 y te va a pedir solamente el número de documento. El adulto mayor le tiene que decir el número de documento y ya automáticamente se gestiona el permiso. ¿Y cómo le llega? No tienen que imprimir nada, no tienen que tener nada de ningún celular, nada. ¿Y cómo le llega la prueba? Cuando estén en la calle, los pare un policía y les pregunte por qué están en la calle, le van a decir que ya tramitaron el permiso, el efectivo va a tener en el celular el sistema, le dicen el documento, le muestran el documento, y solamente con eso lo carga el efectivo en el sistema y ya automáticamente pueden seguir. Sí, porque yo a mamá la veo detenida. Pero no lo voy a hacer. ¿Es por única vez? ¿O sea, es una vez? No, es por día. Cada vez. No hay límite, no hay límite. Y si colapsara la línea, claro, es un drama. La idea es que no colapse, de hecho es el único medio por el cual se puede sacar. Igual hay muchos adultos mayores que viven solos, por ejemplo, mamá vive sola, ella no tiene el efectivo porque no fue al banco, no hay. Tiene que ir a comprar con tarjeta de crédito. Si colapsa la línea, ella no le puede mandar al encargado o al vecino porque no le puede dar plata. Todo es una incomodidad ahora. De verdad lo digo. Y muchos no saben usar la tecnología también. De hecho, Eugenio Semino, que es el defensor de la tercera edad, se quejó bastante porque la verdad que restringir la salida de los adultos mayores de esa manera es un poco feo también porque decirle, mirá, si vas a salir te vamos a multar. Igual no hay multas, eso es importante aclararlo. En un momento se decía, le van a poner multas. No, lo que va a ser... Aparte, la idea creo yo es que para que vos no vayas al supermercado todos los días o día por medio, sino que puedas hacer esa compra una vez a la semana, por ejemplo. La idea es disuadir a las personas mayores de que salgan a la calle. Igual los mayores se cuidan, están asustados. Se cuidan, por supuesto. Si los encuentran sin permiso, no los van a multar, tampoco los van a mandar a hacer trabajos comunitarios como se decía en un momento. No, ya lo sé, me imagino. Eso era insólito, empezó a dar vueltas, eso no va a suceder. Simplemente los van a acompañar hasta la casa, le van a explicar que no tienen que salir y no pasa nada más. Yo la veo a tu mamá presa directamente, peleando con la policía. Yo mamá la veo todos los días con un cana volviendo a la casa. Para, porque hay un tema, los viejitos no pueden cargar presión. Mamá se va a tomar mucho peso los que viven solos, entonces compran poquitas cosas. Mamá no es viejita, se va a ofender. No, no, estoy hablando de los viejitos. No, está bien, pero es viejita. Tú la estás mejor que todos nosotros. Pero carga las bolsas. Igual, mamá tiene un tema, se va a tomar... ¿Quién es de 70? 80, tía. 80, tía. Está espléndida. Está espléndida. Y no se cae en la vereda. Y no se cae en la vereda. Está infumable. Y cada vez que Martín habla, me clava 90 preguntas para Martín, que no le voy a hacer Dora. Porque me clava Dora. La niquera se la responde. Tiene preguntas Dora, llámenla Dora y le sacamos la Dora. ¿Quieres saber todo? Otra cosa importante es que el gobierno puso precios máximos para barbijos y para alcohol en gel. Esto lo habíamos hablado mucho. Hay una tablita armada, pero por ejemplo, alcohol en gel de 60 mililitros no te lo pueden cobrar más de 110 pesos. Y el de mil mililitros, la botella grande, no más de 500 pesos. Lo mismo con los barbijos, que el barbijo no quirúrgico, el descartable, no te lo pueden cobrar más de 40 pesos. Si vos vas a algún lugar y te lo cobran más de este precio, llama y denuncialo. Porque no te lo pueden cobrar. Eso se publicó hoy en el boletín oficial, es importante decirlo. Porque estaban a 60, porque el alcohol en gel se ha vendido en cifras increíbles. Y los tienen encanotados atrás. Por eso, precios máximos. Si sale más de 110 pesos el de 60 mililitros, no lo compres, denuncialo, porque no lo pueden cobrar más de ese precio. Vuelvo a Maite un segundo, que está en el correo, por eso hay tanta gente, Andrea, que quería evacuar la duda. Estamos en el correo y Maite está viendo la fila que hay, que sí, en general siempre hay bastante gente, hay bastante fila, pero bueno, ahora mucho más, Maite. Yo tenía que ir. Sí, muchas colas. De hecho, a mí ya me lo habían comentado en distintos puntos del conurbano bonaerense, porque claro, como hay más venta online también, más allá de los trámites típicos que hace falta hacer en el correo, por ejemplo, sea mandar un telegrama o lo que fuere, hay mucho para despachar en relación a eso. Y todos los problemas que hay con los despachos. Así que sí, esta cola que nos sorprendía es correo argentino. Perdón, Maite, la policía que estaba ahí, ¿tenía barbijo? Porque está bueno que viene el ejemplo, no sé si tenía barbijo puesto, me pareció que no. Sí, lo tenía medio bajito. Ah, bueno, bueno, no sirve, medio bajito. Pero, no, a ver, ese no. Hay uno que no tiene. Igual, chicos, no van a venir a buscar la puerta del canal, dejemos en paso a la policía. Ah, bueno, está bien. Lo único que nos falta es que nos venga a meter preso acá. Sí, bueno, pero deben dar el ejemplo. Metámonos con Maite, que es más inofensiva. Escúchame, Maite, acá me dice alguien que te conoce mucho. Sí. Hace años que Maite no se sube a un colectivo. Un hazaño a lo tuyo. ¿Qué mentira? ¿Me dicen eso? Mentira. Te conoce mucho. No, uso más el subte. Uso más el subte. Hace años que no te subís a un colectivo. Es verdad. Ah, bueno. Ah, ¿viste? Colectivo menos, porque no me queda práctico. Sí, bueno, no importa. Me queda más práctico. Pero yo te pregunté, me te puse un rango, vos dijiste. Señor, el barbijo, el señor mayor. El que me lo dice... No tiene barbijo puesto, señor. No, no te distraigo. No, ¿qué sos cana, Maite? ¿Estás restando a la gente? No, nos estás cuidando. Bueno, pero es... A ver. Maite, Maite. Te mandé al grupo... Estás haciendo terapia. Ángel. ¿Querés volver a la coach del subte? Te mandé al grupo el mensaje Psycho Killer de mi tía. Pero te veo como muy acelerada. Te veo como muy acelerada. Ni siquiera te importó preguntarme... Y bueno, porque tengo que tomar recaudos. ¿Quién te... La nariz. La nariz. Ay, no, trátalo bien al señor. No, lo estás cuidando. Porque ya me imagino quién te buchoneo que me quieren perjudicar. ¿Quién? Todo el mundo. Tiene guantes de uno de cada color. Lo amo. Se enojó el señor con Maite. ¿Qué le pasa, señor? ¿Qué le pasa, señor? Se enojó el señor. Tiene razón porque se lo dijo mal. Está enojado. Bueno, córrete. No peleemos con la gente. No, decíle que lo que hiciste es cuidar. Y si está pelada a la nariz. Está tomando... ¿Vino a hacer algún trámite? Sí, señora. Tomó los recaudos para salir de casa. Lo veo con guantes y barbito. ¿Qué edad tiene? Claro, como debe ser. Y ahora tengo que pedir permiso para salir. Sí, es verdad, por 24 horas. ¿Cuántos años tiene usted? 80. Y soy embajador de España. Y la verdad, este país es fuera, no dentro. Aquí os manejan en todo. Desde Perón a Fernández, que es el hermano de Cristina. Cristina va a volver otros 20 años de soledad. Y el FAMI no hay. Y medicina no hay. ¿Está haciendo alguna cola usted o estaba paseando? No, no, soy embajador. Y puedo pagar en las embajadas. Y aquí no hay para pagar nada. Porque Fernández quiere que se mueran para no pagar jubilaciones. Gracias. Bueno, gracias, gracias. Gracias por el testimonio. Ya tuvimos el a favor de Cristina en el subte y ahora en contra. Uno y uno. Escúchame, Maite, el que me dice que hace años que no te subís a un colectivo es tu propio marido. No es momento de tramitar divorcios. No es momento de tramitar divorcios, pero te vas a caer otra vez. Maite, para atrás no, mi amor. ¿Por qué me mentís, Maite? No, a ver, es lo que digo. Es verdad que últimamente no estaba tomando colectivo porque estoy tomando más subte, me queda más práctico. Pero mi sube está muy activa, o sea, pueden mirar los movimientos. Últimamente no, por la cuarentena. Le paso este dato a Pachano que está muy enojado con vos, de paso te cuento. Ay, sí, no. Tiene a Liz Torti y a vos en la mira, a los dos. ¿Por qué sigue enojado Pachano? Y a Gray. Sí. ¿Por qué? Sí, porque lo mataron. A mí me lo requería Pachano. Yo también le tenía mucho efecto. Bueno, pero él va y viene. Pasado, pasado. No, yo dije lo que pensaba, me parecía puntualmente... Vamos a volver a Liz Torti. Pero con Pachano no podés decir lo que pensás. ¿Estás loca vos? ¿Qué estás loca? ¿Cómo vas a decir lo que pensás, querida? Por favor. Ay, desenojate, Aníbal. Acá tengo los mensajes de tu tía, Maite. No, vos no escuchaste bien el antes y el después de lo que dijo Pachano. Maite, tengo los mensajes de tu tía que dice lo siguiente. Ponete mucho alcohol en las manos, agarrate mucho. Loca. Las barandes, los estribos. ¿Cómo loca? No. Loca dijiste. Te agarraste mucho, me dice. ¿Agarraste mucho? Estaba viendo el móvil. No te toques nada. Dejá de agarrarte tanto. Al mango del micrófono, bañalo de alcohol, porque lo agarrás con las manos después de sostenerlo. No te acerques tanto cuando entrevistas, no te apoyes en la escalera mecánica, por favor. Dejá de tocarte todo, dejá de tocarte. Te tocaste el pelo y la cara. ¿Tu familia no te quiere, Maite? Está preocupada. ¿Entre tu marido y tu tía? No, así me tienen todo el tiempo. ¿Y con algo será? Loca me vuelven. Mi mamá también, raro que no escribió todavía. A ver si me escribió a mí tu mamá. Es una paranoia constante. Tengo hablando de mamá hasta la mamá de Sanina. Una paranoia constante de todo lo que hago. No tengas miedo. Dora, buenos días. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Aviso, notifico. Yo no saco permiso. El 147 no te atiende nadie. Te cuidás antes. Yo voy los miércoles a Coto a las 7 y media de la mañana. Voy a las 7 y media porque si voy a las 7, ya no llego a las 8 para que me vendan vino o champán. ¿Cómo va, mamá? Prepará. ¿Vos vas por el vino o a Coto? Yo voy porque tengo tarjeta con el 20% de descuento la nativa. Entonces, te explico. Yo estaba lleno y 7 y media salía. Cuando quería agarrar la botella de champán, no puede comprar alcohol. Porque hasta las 8 no puedes comprar alcohol. Entonces, ahora voy 7 y media. Voy a Farmacity también porque además tengo que comprar los remedios. A mí no me va a parar nadie. Ya llamé la policía ayer con una pendeja de mierda. Dora, Dora, tranquila. Todos los días llamó la policía. ¿Pero por qué? ¿Qué te dice la chica? No digas esas palabras. Estaba en el cajero. Entonces, la chica, que no tenía un aspecto como de Belgrano, no podía meterla. Entonces, se quedaba dentro. Digo, salí, salí, ¿qué era entre eso? Porque no le daba la tarjeta. No sé qué problema tenía. Se da vuelta a mí y dice, ¿qué te pasa, vieja de mierda? La agarré de los pelos y también la pendeja. ¡Uuuh! ¡Todo eso! ¡Cáptalo en la calle impresionante! Así que dijo con razón, Sharina. Es ridícula la medida. ¿Cómo me van a dar un permiso por un día? Todos los días me siento, me siento a 47. Voy a llevar por mi vecina. Dora es la voz de todos los adultos mayores. No, bueno, no es para tanto. Muy bien, Dora, Dora el poder de los adultos mayores. Dora es la voz de los adultos mayores. Sí, sí, bueno. Hay muchas viejas, ¿eh? Bueno, recién el señor, que era embajador, estaba enojado también. Con estas medidas se enojan. Sí, obviamente están todos enojados. Es ridículo, si me la dan por una semana. Escuchame, yo tengo que ir a pagar las cosas que Yanina no me pagó. Porque no pude, mamá. No es que no quise. No le grites a tu mamá, no le grites a tu mamá. Bueno, no pudo. Él no me pagó. Tenés otra hija también. Bueno, pero la otra también no sabe hacer esas cosas. Bueno, pero no puede ser que yo tenga que hacer todo, mamá. Bueno, tres cosas que no pagué. Las voy a pagar el lunes. ¿Qué te falta? ¿Querés que te las pague yo, Dora? Sí, pero me vas a ir al pago fácil. No sé, hay que que venga y que me lo pague por internet. Porque la plata en los bancos la tengo. Mamá, hasta que no paga, no vive. ¿Viste que los viejos son así? Sí, sí, sí. Debe, la tarjeta de una casa de... Dora, ya no pagué más nada. Ya está, ya te dije que no te va a pasar nada, mamá. Dejale las deudas a esta, que las pague esta. No, 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 no. Hoy voy de nuevo y te lo pago, Dora. Está todo colapsado. No falta pagar el Metrogas, el ABL y un crédito. Que saca crédito. No te deja hablar ni tu hija, Dora. ¿Qué decís? No te deja hablar tu hija. Que está sacando créditos a mis espaldas, mamá. Cállate, cállate, cállate. Es ridículo la medida. Se lo digo en serio, chicos. No nos pueden escuchar. Esto es un viaje de ida. Esto es un viaje... ¿Qué? ¿Nos morimos los viejos ahora? ¿Nos morimos? No, chicos. No, no, está mal. La reta es un amor, yo lo quiero. Yo conozco una chica que trabaja con él. Voy a tratar de hablar con él. Yo voy a llegar a un hospital colorado. Dora. Dora, además de enojada, digo, estás preocupada, tenés miedo, ¿qué te pasa? No, no tengo miedo ni estoy preocupada. Más allá de los chistes, digo. No, no, no tengo miedo. No tengo miedo ni estoy preocupada. No, no, no. Si tenés miedo porque a cada rato me preguntás, cada vez que viene un doctor o está Martincito hablando, me decís, pregúntale de la vacuna, pregúntale de la vacuna, me doy la BCG, me doy la tuberculosis. En el italiano hay 40 infectados. Estás todo el día con los infectados, mami. Bueno, pero no tengo miedo igual. Es preocupación. Claro. Es un trabajo periodístico. Estoy tan atenta. Si estoy todo el día mirando a Nefri, por favor. ¿Y qué te preocupa? A ver, ¿qué se están mirando? En el italiano es una fe. Chicas, callen. ¿Te preocupa tu hija, tu yerno, tus nietos? ¿Qué? No, 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 no va a pasar nada. Esa familia está angelada. No va a pasar nada. Sí, angelada se mató el otro día en la puerta de tu casa. Pero porque es una boluda. Mami, te amo con locura. Te lo dijo a tu mamá, que eso es una boluda. Es una boluda de cosas. Por eso me da las cosas que hay acá en mi casa. Pero ya en mi casa va a ser todo lo que hay. ¿Es cierto que te dejan los canjes en tu casa? ¿Te los mandan? Sí, sí, sí. Están acá todos. Está la cocina y el comedor diario lleno. Lleno, lleno. Es una feria. Es una feria americana. ¿Querés venir? Y se reía de Cintia en el Palacio de la Oportunidad. Al final, al final terminó vos. No, 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 no. Pero en serio, chicos, no se lo tomen a joda. No está bien. La reta, yo voy a tratar. Voy a tratar por ti. Dora. Dora, poneme una pausa. Que después te quiero preguntar por cada uno de los que estamos acá en un minuto. Abancarme un cachito. Voy a hacer mierda todavía. ¿Vos estás dispuesto a que yo haga un desastre? Sí, totalmente. Lo suponía. No, me voy a hacer mierda. Bueno, bueno, la boca, la boca. La boca, mamá. Que es temprano. No soy yo como Niki. Usemos sinónimos. Sinónimos. Bancarme un cachito, Dora. ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piojos y liendres? Andalo seguro. Zona Libre te presenta Zona Libre Kit instantáneo. Los dos productos más exitosos del mercado ahora juntos. Zona Libre Kit. Elimina, repele y evita el recontagio de piojos y liendres. Ya los conocés. El rojo los elimina en una sola aplicación. Y como actúa física y no químicamente, es 100% seguro. Y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul, los piojos ni se acercan. Una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo. Y es el único que rinde realmente hasta dos veces y elimina piojos y liendres. Como siempre, encontrá Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. Enseguida nos vamos a meter también en el reality Cintia Fernández, que lo teníamos bastante abandonado esta semana, pero hay algunos capítulos nuevos. Ya vamos a charlar con Cintia. A la casa de la vecina. ¿Cómo es? Carton Cleaning. Carton Cleaning. Lo tenemos abandonado. Tendrías que ir con Dora. Cintia, vos tendrías que llevarte a Dora o no sabés lo que sea. Ya vienen los consejos de Dora para Cintia también. ¿Sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones? Artostopte caliente para disolver en agua caliente que va directo al líquido sinovial y trata en forma rápida los dolores producidos por la artritis. Contiene Diclofenac potásico, un poderoso analgésico antiinflamatorio, también para aquellos que no pueden consumir sal. Es tan efectivo como un comprimido, pero no te cuesta tragarlo empezando a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo. Artostopte caliente hasta tres veces por día. Encontrá Artostopte caliente en todas las farmacias de Uruguay. Dos, tres minutitos de corte y ya volvemos. El 70% de los adultos mayores de 50 sienten calambres nocturnos de piernas, pantorrillas o pies de tus espamos musculares se deben a la insuficiente ingesta de ciertos minerales y vitaminas. Artostopte calambres con extracto natural de banana, magnesio, calcio, potasio y vitamina E te brinda diariamente el complemento que necesitas. Se prepara como un rico jugo y vienen sobrecitos de bolsillo que puedes comprar de a uno. Para tus calambres, Artostop calambres el rojo. Y para los que no pueden ingerir azúcar, Artostop calambres sin azúcar el verde. De venta exclusiva en farmacias. Ahora también en cajas de cuatro sobrecitos. Sigue escribiendo la tía de Maite, ahora vamos a comunicar. Ahora seguimos con Dora también, pero Mariana quiere mandar un beso. Le voy a mandar un beso muy grande a mi abuela Elisa. Yo me llamo Elisa por ella también, mi segundo nombre. Hoy cumple 99 años. Abuela, te mando un beso enorme. Además es fan del programa, es fan tuya, nos mira todos los míos. Y fan tuya también. Y vive solita, se la arregla súper bien. Pero tiene una señora que la ayuda, que es Nancy. Y vive con Nancy ahora en la cuarentena. Son varias las que la ayudan, pero ahora está con Nancy. Y bueno, obviamente ayer hablé por teléfono con ella. Está bárbara, solo que es apenas un poco sorda porque se rehúsa a usar el auricular. Y me decía, me venís a ver. Y en un momento de la conversación le digo, sí, obvio. Claro, y cuando corto le digo, no, no la puedo ir a ver. Podría ir a verla atrás del vidrio. Sale, camina o algo. Ella se desplaza con un andador, se lava su ropa, se hace su cama. Hoy cumple 99 años, así que bueno, me encantaría estar con ella, pero no es posible, será más adelante. Le mando un beso enorme. Está bárbara de salud, eso me importó muchísimo. ¿Toma muchas medicaciones? No, 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 no. Le mandamos un beso grande. Un beso, muy gracias. Elisa, si nos estás viendo y escuchando. Andrea, ¿qué te parece si le recomendamos a la gente que está en su casa algo para tomar que sea calentito, rico y saludable? Me parece perfecto, Ángel. Tienen para elegir. Probaron la línea té verde saborizado de Cachamay. Puede ser té verde sabor frutilla, mandarina o grosilla, además del té verde regular Cachamay. Un saludable momento. Maite, sigue tu tía acá, mandándonos mensajes. Tu tía Silvia. Dice, agarraste la plata y te la pusiste en el bolsillo. Cuando llegues a tu casa, toda esa ropa la pones a lavar, ni bien llegues, sin tocar nada de la casa. Me desnudo en la puerta. En la puerta, estaría bien. Yo me desnudo en la puerta. Tengo mensaje de la mamá. ¿Saco todo? Ah, también la mamá. ¿Y cómo me saco la ropa? Sí, me escribió la mamá, Gabriela. ¿Qué dice Gabriela? Bueno, está un poco preocupada por el tour, pero dice, además, a mí me pone nerviosa. Posta dice, sufro miedo a que se caiga, a que se caiga el celular, que se caiga ella, que se lleve el COVID puesto. Bueno, en fin. Dice, ya me tomé un litro de mate. Tengo que aceptar, dice Gabriela, mamá de Maite, que ha mejorado su coordinación. Ah, bueno. Mirá, no se cayó, no voló su celular, hace equilibrio y hasta baja las escaleras al revés, que no se debe hacer. Cuidado la columna. Un día me llevé puesto esto. No me extraña nada. ¿Pueden creer? Sí, sí. Caminando, mirando el celular, me lo llevé puesto. O sea, soy medio torpe, pobre mi mamá. Bueno, sí, cuidado, cuidado, andá con precaución. ¿Está Dora en línea todavía? Dora, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá, estoy acá, escuchando. Te pido la boquita, por favor, controlemos la boquita. Sí, voy a tratar, voy a tratar, me voy a aportar bien. ¿Cómo estás viendo el programa? ¿Estamos bien, vamos bien? Está muy bien, muy entretenido, muy didáctico, pero sigan insistiendo, chicos, que los viejos... Dicen que si nos revelamos nos van a poner esposa, me acaba de llamar una amiga. ¿Vos sabés la que se va a armar en la calle? Chicos... No te creas las cosas de Facebook. ...los pagos fáciles. Los pagos fáciles son para los viejos nada más, porque la gente como ustedes ya pagó online, qué sé yo lo que es online. Gracias que tengo Instagram para ver a mi hija, que es lo único que me divierte a la noche. ¡Ay, la quiero tanto! Mal le pese a quien le pesa, no está loca ni mucho menos. Es una genia, es estandapera, es bárbara y alegre... Sí, Janina estudió estandap, por favor. Pero ¿quién dijo que está loca alguien? Muchos me tratan de loca. No, pero... Ah, con lo que pasó al principio de drama. Está bien, está perfecta, nunca estuvo mejor, tiene la casa armoniosa, está con el marido mal le pese a los que le pese, y está con los hijos en familia. ¿Qué más puedes pretender? Está todo bien, chicos, todo bien. ¿Te enojas cuando la critican? No tiene porque no es cómoda. Lo amás a Listorti, ¿no? La critican en Bendita, en lo de Listorti, ¿te enojas? No, Listorti, Listorti sabe lo que pasa, Listorti tiene carné de cómico. Y cuando encuentra a alguien que lo puede tapar, es un estúpido. ¡No digas estúpido! No, 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 sin insultar, sin insultar. Acá está Cintia, que también lo odia, Listorti. Bueno, Cintia, ¿cómo la ves? Tengo un nombre para Cintia. ¿Tenés uno? Sí, mira, Cintia, Janina te va a explicar. Cuando ellas eran chicas y estaban al lado del teléfono a ver para que nos llamara el de turno, yo me ponía loca porque el teléfono era de... Yo la llamaba Cindy. Y luego te puse Cindy también. Preguntale a Janina por qué. ¿Por qué? Por el tema de Baclini. Porque mamá no soporta, más que hablas de él. Pero yo no lo soporto, pero él habla de mí. No importa, soltalo, como Janina Escrepante, suéltelo. Janina Escrepante, que obligó a Janina. No, Janina Escrepante no lo soltó. No lo soltó. Después tengo un dato de eso. Me diste un pie divino. Me llamó el pocho a la bésil. Suéltelo, suéltelo, como yo solté a mi marido. Suéltelo, chica, suéltelo. Es un buen concepto. Cintia, vos con el físico que te ves, la cara que tenés. Podés querer lo que quieras. Déjalo, déjalo. Déjalo, sí, soltalo. Te voy a saltar para que no se haga el sobrenombre. ¿Qué datos tenés, Janina, del pocho a la bésil? Seriamente. Ayer me llamó. Sí, me he recibido amiga de Janina y me pasa. Me voy a pelear como me peleé con Cintia. Está muy enojado. Me llamó ayer. Sí, vos me lo comentaste, Cintia. Sí, en medio día. Está muy enojado porque, bueno, Lío Pecoraro dio una información como una primicia de que él está saliendo con una chica y que esa chica es como que fue una icardeada. Lo compararon con Icardi, como que él es muy amigo del exnovio de esta chica. Bueno, él me explicó que es verdad que a esta chica la conoció hace más de 10 años en un contexto cuando él jugaba en el Napoli y él iba en el Napoli, como él no podía salir por la cantidad de los fans que tenía, porque es muy grosso, salía los fines de semana cuando tenía libre en Milán a bailar. Había un chico italiano que tenía un restaurante, que él lo conoce, que estaba de novio con esta chica, y ahí quedó, la chica es brasileña, es modelo, es muy linda. Y lo acusan de robarle a la novia. Pará, la chica se separó de este pibe hace 10 años. Prescribió. En el medio se casó, se divorció. Tuvo otros. Tuvo miles, porque, a ver, él me dijo, las mujeres no son propiedades de los hombres. Me la reencontré en un viaje que hice a Nueva York, pegamos onda, ni siquiera está de novio. El tema es que, como él es un espléndido, ¿viste la ves y no te invita a tomar un café? Te invita a Saint-Bart. Se la llevó a la isla. Claro, y ahí quedaron en cuarentenados. O sea, le encanta, le cae muy bien, pero tampoco es la novia oficial. Dice que no puede creer que lo comparen con que roba novias o mujeres, porque no es así. Tengo los chats de él con el Tano. ¿Para, y la de Nacho Viale? Bueno, eso no le quise preguntar. Porque Escrepante hace referencia a eso. O sea, aprovechó. Igual Escrepante, Janina, te quiero, pero que lo suelte. Aprovechó y hace referencia. Ya sé Luis o Nacho Viale, y ahora se lo hace este chico que no sé cómo se llama. Bueno, pero Janina Escrepante, que está de novia y en cuarentenada con su novio, ¿por qué sigue hablando de lo que hace? Bueno, no habló el Pocho con Janina. Pero no puede opinar. No, igualmente el Pocho y Janina no hablaron. No están teniendo diálogo. Están muy peleados. Pero ella sigue viviendo en el departamento que le dejó él. Sí. Igual le están arreglando todavía. No, pero igualmente está bien. A ver, estuvo con él 10 años, dejó de laburar, algo le quiero dejar. Eso te pregunto porque no sabía si al final se lo dejó. No, pero igual el tema de los números no se arregló todavía. No, no se arregló. Pero yo creo que él es bastante generoso. Bueno, él está muy enojado, me mandó todos los chats, este señor habló, es mal, este señor se está por casar con otra chica y ni se acuerda de esta mujer. Esta relación fue hace 10 años y él dice que la conoció, la chica está Borges, creo que se llama apellido, la modelo brasilera, antes de conocer a Janina. O sea que ya la conocía como... Bueno, ahí está la aclaración de la boca del Pocho a la vez. Y tengo unos chats en italiano y justo los tendría que traducir a Bicoli. Pero no la tenemos a Karina. Ahora para traducir, esa es la palabra de Pocho a la vez. Pero cumplo con la palabra de Pocho a la vez y no sé si es verdad o mentira, yo cumplo con él. Me pareció que era... O sea, me pareció creíble todo lo que me contó. Bueno, después le vamos a preguntar a Escrepante qué le pasa. Me va a odiar. Un beso, Dora. Gracias por atendernos. Chau, chau, chicos. Te corto por las dudas. Te amamos, Dora. Te amamos, Dora. Nos vemos en el tiempo. Chau, Dora, querida. Bueno, Martín tiene mucha información que tiene que ver con distintos sectores que se van a abrir post-cuarentena. No sabemos todavía bien la fecha. Exactamente. No sabemos si es el 27 de abril o más adelante, todavía no está determinado, pero qué va a pasar con estos rubros que se abren. Bueno, porque la cuarentena, en algún momento va a terminar. No sabemos si es en abril, en mayo, en julio. No sabemos, pero en algún momento, está bien, en algún momento va a terminar. Y cuando eso termine, hay que explicarle a la gente, la vida no va a volver a ser igual que como era antes. Se va a empezar a normalizar de a poco. Y hay muchos rubros, actividades, que vos que estás del otro lado, lo usás siempre. Por ejemplo, gimnasios, shopping, peluquerías, que no van a atender a todos como antes, sino que van a empezar a atender de una manera especial. Y cada rubro tiene sus protocolos. Estuvimos hablando con las cámaras de cada uno para poder conocer cómo son los protocolos. Por ejemplo, los gimnasios. Van a tener que sacar turno previamente. Hay algunos que ya lo hacen cuando van a las clases. Exactamente. Turno para ir al gimnasio. Pero para ir al gimnasio va a haber que sacar sí o sí turno. O sea, lo tenemos en las placas. Van a tomar temperatura el ingreso del establecimiento. O sea, vos vas con el turno al gimnasio y en la puerta te van a tomar la temperatura. Al lado de cada una de las máquinas va a haber un rociador de alcohol en gel y cada persona que termine de usar una de las máquinas va a tener que limpiarla. Acá es donde se pudre todo. Acá es donde va a estar la responsabilidad de cada uno de tener que limpiarlo. Si ya te peleas en los gimnasios por las máquinas, imagínate. Porque las ordenen, te peleas. Tienen que poner 50 carteles. Bueno, pero van a tener que buscar la vuelta porque los empresarios se van a fundir todos. Igual a ti me dijeron que hasta septiembre no habrían los gimnasios. Bueno, a ver. Por eso te iba a decir esto. Esto forma parte de un protocolo de la Cámara de Gimnasios, por ejemplo. Es algo que ellos presentan de manera oficial. Cuando vos agarrás el protocolo, dice para mayo 2020. Me parece un poco optimista mayo 2020. No debe ser mayo. Pero bueno, esto es lo que ellos arman como protocolo. Obligación de utilizar, y este me parece el más polémico, obligación de utilizar barbijo en el interior. Es difícil. Para hacer la actividad física es muy difícil. Es muy difícil. Porque tiene que ver con la respiración. No tengo el aire aparte. ¿Cómo hace para oxigenarte? Es muy difícil, pero bueno, está dentro del protocolo que van a presentar al gobierno para la apertura de los gimnasios. No está aprobado esto. Salvo las máscaras esas transparentes que podés respirar mejor y te protegen. Sí, pero también dice que mucho no sirve. Lo tiene que llevar cada uno. Lo tiene que llevar cada uno. Y no todos tienen esas máquinas. Esto forma parte del protocolo que crean. Después se lo tienen que aprobar. Las clases durarán 45 minutos. Las clases de spinning, pilates y demás. Y los vestuarios cerrarán cada 15 minutos para que los puedan lavar y desinfectar. ¿Cuánto puede durar todo ese protocolo? Difícil. Bueno, debería durar varias semanas y varios meses. Solo 10 personas en el interior de los vestuarios. No más que eso. Van a tener que estar... Depende del... Depende de la capacidad del gimnasio, por supuesto. Depende del gimnasio, claro. Y no se va a permitir el ingreso a personas mayores de 65 años ni que formen grupos de riesgo. Vamos a seguir con qué otros rubros. Shopping y peluquerías. Shopping. La peluquería me tiene preocupada. Peluquería, que es un drama para todas las mujeres. Yo necesito, tengo pesud. No sé qué hacer. Y vamos también con el rubro cartón-clini, va-clini en un ratito. Porque también habló de Federico. ¿Qué dice? Habló. ¿No escuchaste lo de las gorras? Está tremendo de Federico. Ah, eso lo vi. Ah, si querés mi opinión, desafortunado. La quiero, obvio, obvio. La quiero después del corte. Ya venimos. Seguimos en LAMP. Ya vamos con las peluquerías y los shopping. A ver qué va a pasar. Ahora nos va a contar Martín los protocolos. Pero el que ha perdido todos los protocolos es de Federico Matías. Es un vivo en Instagram, que está muy de moda. Están todos haciendo vivos. Y esto dijo, que él no es un come gordas. Escúchalo. A ver, un chico como vos, que salió con una mujer como Cintia Fernández, uno de los cuerpazos más esculturales que debe tener la Argentina. ¿Se ha comido alguna vez una Marta Rezo en su vida? No sé si. Ah, vi una gordita, pero gordita, gordita. No me vengas con que gordita son 60 kilos porque te mato. Escúchame, no soy prejuicioso con la mujer y hablo así guarango, lo voy a hacer claro. Soy. No decir el come gordas, pero me gusta más la mujer. El come gordas. No soy el cunagüero. No soy el cunagüero. El cunagüero está tachado así de... Era gorda, Brian. ¿Por qué no me da buena a mí el cunagüero, boludo? Yo soy muy gorda, decirle. Para mí Karina es hermosa y la hija del cunagüero. Y no es gorda. No es gorda, gorda soy yo, boludo. La gente es mala, la gente es mala y lo trata así. Para mí Karina es hermosa, para mí es una mujer hermosa. Pero soy, sí, soy más de la gordota. Ahora, mi vida es atípica. Me casé con la mujer más flaca de la Argentina prácticamente, pero soy muy de la piba del barrio, de la del kilito de más, de la... De la que come sin culpa. He salido a cenar con mina que me tuve que hacer el careta, no te voy a mentir. Hacerme el fifí un rato para ponerla. Sí, lo hacemos todos. Sí, no es lo mío, no es lo mío. Ya cuando, viste, comés de más y te tenés que prender el botón, porque no te das más de comer, de chupar, no hay nada más lindo que disfrutar así. Bueno, Cintia, te invitaron a participar del tema. Ahí Marta Rez te metió en el tema. Para mí estaba borracho. Sí, no sé, porque estaba como que arrastrado un poco la... Quiero decir que yo no hablo del padre de mis hijas nunca, pero esto es como un tema mágico. Aparte, tengo derecho a opinar, estoy de panelista. Es come gorda, no es come gorda, que sea feo el término. Se metió con dos personas que todos conocemos. O sea, él tiene que ser consciente de lo que dice. Con el Kun Agüero y con Karina, que nada dijeron de estos dos. Claro, exactamente. Igual no pudo dormir en su mansión millonaria de Kun Agüero ni con la novia que está comiendo. Ahora, no, lo que quiero decir, a ver, no al lugar a ese término, menos en estos tiempos. Y la que también estuvo mal fue ella. O sea, la pregunta. Porque ella, a ver, hoy puede hacer humor, pero en su momento sufrió un montón con ese tema. Claro. Entonces también tuvieron mal los dos. O sea, no al lugar al doy. Como sufren también las muy flacas que las señalan por muy flacas. Sí, a mí me gustó. Igual en el caso de ella, a ver, ella hace humor con el tema de la gordura, porque si es sandapera y demás, bueno, puede caerte mejor. No, no, no me cae mal. Pero ¿por qué meten a Karina, a un abuelo? Claro. Pareció discriminador. Completamente. Ahora, lo que te pregunto es, porque fue tu marido, el padre de tus hijas, estuviste con él mucho tiempo. Cuando vos lo escuchaste, ¿te llamó la atención? O sea, es algo que vos dijiste que es raro. ¿Entendés lo que te quiero preguntar? O sea, si te pareció algo raro en él. ¿Sabés por qué no? Bueno, es algo que él podría llegar a comentar. ¿Sabés por qué no? Porque también quiero decir una cosa, que no seamos hipocritas, que en un momento, antes, era un término que se lo dijeron a un abuelo en la cancha, se lo gritaban, se lo decían en la tele, en las redes sociales. Pero ahora, lo que yo separo es, la cancha, multitud, dice eso, bueno. Pero acá lo está diciendo una persona, un colega, además. Sí, pero es que por eso mismo, como es el mismo ámbito, y como lo habrá escuchado tanto, la cancha, yo me acuerdo que decía... Está bien, pero si yo repito las cosas que escucho de cada uno, no, está muy muerto. No, no, yo no le siento, pero... No, bueno, igual es un maleducado, porque ya quisiera él, en vez de estar dándole un vivo a Tarres, estar donde está el cunabuero, ¿no? Eso no ha resentido el comentario, que me disculpa, es un grosso. Y aparte se está metiendo con la princesita, que no tiene nada que ver. Que no se metió con nadie. Y que sufrió un montón de... No, y que aparte esta chica a Tarres, yo creo que se hace la superada, y no... Yo siempre digo, dime de lo que insistes y tiré de lo que adolece. Yo no le creo tanto el discurso, porque después dice, nosotras comemos sin culpa, entonces quiere decir que nosotras las flacas comemos con culpa y por miedo. También se mete... O sea que claro, a nosotras que nos van a buliñar sí se supone que la flacura es estética, pero hay como un golpe bajo a la flaca. Pero si ella lo dice está bien porque es gorda, si lo digo yo soy gordofóbica, ¿viste? Me parece al pedo. Igual ella lo incitó a entrar en ese terreno. Sí, él hizo una aclaración, la tenemos la de Federico, que después como mucha gente lo cuestionó en las redes, él puso un mensaje aclarando lo que quiso decir. Es decir, tremendo vivo, Mar, que se repita. Y una aclaración para los haters, para los que odian, no dije que el Kun es un come gorda, dije que la gente lo tildó de eso porque no tiene vida. Aguante el Kun y las gorditas. Ah, ahí se desdijo, digamos, lo quiso aclarar. Lo quiso arreglar, lo quiso aclarar, sí. Igual lo que se vio es otra cosa. Y Marta Reyes le dice... Para mí estaban... Era más o menos esto pedir disculpas, estuve mal, me excedí... Y Marta Reyes le contesta, ja, 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 decile al Kun que se olvidó una gorda, arroba con un agüero, te paso mi WhatsApp por inbox. Bien. No sé, yo no estoy de acuerdo e insisto, estuvieron mal los dos. Sí. O sea, porque la pregunta de ella me pareció... Y viviendo de una persona que sufrió... Está bien, pero independiente de la pregunta de ella o no, me parece que si él, digamos, pudo haber contestado otra cosa... De otra manera. Pero no, para mí está chupado. No, pero por ahí es lo que piensa. Está chupado, esa es la conclusión. Está chupado Carton Clini o Martín Baclini, como lo conocemos nosotros. Para vos es Carton Clini. Qué bueno, el apodo que le pusiste. Es hermoso. Esto decía Martín de vos. Yo preguntás a mí qué es lo que puedo decir al respecto. Sí. Yo guardo todas las cosas lindas que vivimos, que los dos sabemos lo que vivimos. Porque todo lo que pasó hasta febrero, oponele, que fue este último mes que tuvimos alguna de las diferencias, no puede quedar en nada. En que me usó o en que vos dijiste lo de la lancha y yo lo del barco. Son todas pavadas. En el fondo cada uno sabe lo que sintió por el otro y fue una historia de amor preciosa. Y yo sé que a la larga del camino la vida nos va a encontrar de alguna manera cara a cara como para que nos pase otra cosa. Porque sé que lo que ocurre hoy no es tampoco la verdad. ¿Extrañas a las nenas? Sí, es lo que más extraño. Es lo que más extrañas, ¿no? Sí. Vos sabés que cuando te pregunté por el dolor, pensé que me ibas a decir que lo que más te duele es no poder ver a las nenas. Es que no las quiero meter en las conversaciones, son tres criaturas de bebé, pero me preguntás y lejos. No sé, no se pone de acuerdo, porque la otra vez hizo un móvil mostrando su casa y dijo, no, chicos, no. Siendo una falta de respeto porque mis hijas habían estado en su casa, como diciendo, uy, estuvieron y no me las soporté. No sé, que se ponga de acuerdo, si las extraño o no, ese golpe bajo, no se lo creo, no le creo nada. Es como mucha sanata, mucho cuento. Vos ya no le crees nada. Es como el Buda ya empalagoso. ¿Las nenas preguntan por él? No, hace bastante tiempo que no estaban preguntando, pero hasta que yo lo dije en la televisión que fue... Quizás cuando lo vean en el Bailando, ahí sí te van a preguntar dónde están. Y yo viste que las cuido un montón, en mi casa no se ve la televisión, porque por todo preguntan, pero sí, hasta hace un tiempito decían, y lo llamamos, le hicieron un collar, yo conté que le hicieron un collar, todo. Hubo un momento en que lo extrañaban y te pedían por él y, ¿no? Yo no sabía qué contestar, porque ya le decía la verdad. ¿Y qué le decían? Yo le decía la verdad, yo no estoy más de novia. Es que es lo que le tenés que decir, no es el padre aparte. Claro, y lo entendían bien. Sí, me decían, no importa, puede ser nuestro amigo. Claro. Y a vos te gustaría que él pueda, y a vos te gustaría, digo, sacando las diferencias que ustedes tienen, que son evidentes, digo, que él pueda seguir teniendo contacto con ellas, si él lo quisiera o si las nenas te lo piden, ¿o preferís que no? No, no, ya me usó a mí, ¿cómo te usó? Me siento como, me sentiría incómoda, porque no sé si eso es real o no, porque yo ya no sé si nada de él es real. A mí, ¿sabés lo que me pasa con él? Yo lo banco en lo de la lancha, creo que tiene razón, yo creo que vosotros no lo son, pero me cansa lo salamero que es. Yo le creería más que haga como a nosotras, decir al pan, pan y al vino, vino, no lo aguanto más, Cintia Fernández. En el fondo me odia, me quiere matar. Para mí te odia y te quiere matar, y se hace, los dos sabemos, es preciosa la relación. Se debe enojar, pero no te debe odiar. Aparte me encanta que diga, me encantaría encontrarnos cara a cara cuando le pedimos, le planteamos un móvil cara a cara, no lo quiere hacer. No, no, no quiere. No, no, no quiere. Lo vamos a lograr en algún momento. Mirá, verá, acá está tu abuela Elisa festejando su cumpleaños y viéndonos. Así que le mandamos la vuelta. Lo está viendo desde temprano, va desde las 11, claramente. Ayer me dijo, mirá que te miro todos los días, ah, vio la pelea con Pachano, ayer cuando me... Digo, yo no puedo creer, entendés que tiene 99 años y que registre todo, me dice, veo cómo te peleás, veo lo que decís, bueno, una genia. Está mucho mejor que Pachano, tu abuela, que no escucha ni igual. No, no está perfecta, sí, no, no, en relación al oído que tiene entre Pachano y la abuela, me quedo con el de la abuela. Seguida con Pachano. No, bueno, le mandamos un beso, está festejando, le llevaron una tonta. No lo va a soltar más, yo sabés. Bueno, nos quedaron pendientes los shoppings y la peluquería, pero vamos con las peluquerías primero, que es lo que más están extrañando todas. Sí, por favor, si hay una que abre, voy. bueno, lo primero que pusieron en el protocolo las peluquerías es registro de cada uno de los clientes con DNI, teléfono y domicilio. ¿Por qué es esto? Porque en caso de que alguna persona contraiga el virus, poder rastrearla y después generar el protocolo con respecto a esa persona. Sistema de turno, bueno, eso para las mujeres básicamente está siendo y es habitual, los hombres por ahí son los que no sacan turnos y van directamente. Un solo cliente en el salón y sin posibilidad de ningún acompañante. Bien. Esto también, porque muchas veces se saca el turno y se espera dentro del salón, no se va a poder esperar adentro del salón. Insistimos, esto es el protocolo. Después va a ver que se aprueba y que no, obligación de usar barbijo casero para las personas que vayan a la peluquería, clientes y también para los peluqueros y en caso de que la persona vaya sin el barbijo no va a poder ingresar al local y lo último, lo más difícil. Lo más difícil, por supuesto. Y lo último, el cobro electrónico. Bien, tarjeta. Que las personas no paguen con el efectivo sino que lo hagan a través de algunos de los sistemas que hay de pago online o directamente con la tarjeta de crédito, esto para evitar el intercambio de dinero que es uno de los focos de contagio. Y vamos rápido con los shoppings a ver qué va a pasar con los shoppings. los shoppings. Una capacidad limitada, una persona cada 16 metros cuadrados que es un montón. Imagínense uno estar parado y no tener a nadie cuatro metros para un lado o cuatro metros para el otro. Ideal. Es un montón. Bueno, ideal. Es como venta exclusiva sería, ¿no? Claro, exactamente. Le van a tomar la temperatura a cada una de las personas que ingresen en caso de que esto se apruebe. El patio de comidas va a ser solamente para delivery. Cines, se está pensando si se incluye en el protocolo abrirlo o no. en caso de que decidan abrirlo va a ser con un asiento de por medio y con una fila vacía también de por medio. Eso reduce un montón la cantidad de personas que podrían entrar a un cine y obviamente la demarcación de distancia en las colas, por ejemplo, en los baños. Muchas veces genera la cola un distanciamiento y también están pensando en hacer una aplicación para que vos pongas, por ejemplo, tal shopping y te diga la cantidad de personas que hay como para que vos no vayas y te encuentres en la puerta con que no podés entrar. Excelente. Gracias, Martín. Maite, estás por ahí. Nos va a quedar pendiente hoy el desafío entre Cintia y Janina de baile. Lo practican el fin de semana y el lunes. Igual más que desafío es hacerlo juntas. Y le voy a pedir a Lola que el lunes sea jurado de este duelo. Maite, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. ¿Bien? Sí, 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 acá estoy. Me mantengo bien. No me caí nada. No pasó nada. Está loca, Maite, me parece. Me parece que va enloqueciendo. Está rara. ¿Está haciendo mal el encierro? Hijo de saico. Porque estás trabajando unas horas, pero... Sí, ¿no? Te está afectando. Estas horitas me hacen bien estas que salgo. O sea, es tu terapia, como todos nosotros. Como un aire, respiro. Imagínate lo bien que estamos todos, ¿no? No, pero bueno, tío, obvio, me está afectando. ¿Qué voy a hacer? Te está afectando. Y ahora, ¿qué haces? ¿Te vas a tu casa? ¿Te vas al subte o te vas a otro transporte? ¿Cómo te vas? Y en el subte me quedó en negativo. Voy a cargar la sube con los 50 pesos que me dio Ezequiel y no voy para casa. ¿Te vas para casa? ¿A cocinar? Sí, ya ni me voy a alcanzar. Ahora estoy cocinando... No, ¿qué va a cocinar? Estoy cocinando bastante. Estoy cocinando bastante con la cuesta de la cuarentena. El otro día hasta hice un pan. ¿Por cómo te desmitió hoy? Sí. Sí, es verdad. Creo que hoy voy a cocinar para uno. Sí, la veo furiosa. Te veo, Maite, con todo el cariño del mundo, más loca que todas las que están acá en el piso. Sí, yo para mí también. Eso es fuerte. Como cargada. Te falta la coach que te encontraste hoy. Sí, sí. Te veo como conteniendo la furia. Está contenida, sí, 100%. Coincido con vos. ¿Qué pasa ahí? No le vemos la cara por el barbijo, pero debe tener que analizar. Yo te diré que la saque porque es mejor para vos. Lo último. No me hagas el análisis. Te voy a pedir que le invites a Janina a viajar en Subte nuevamente. Sí, desafío Subte con Janina. Así que el lunes vienen juntas hasta el canal en Subte. Así que vayan coordinando ahora. Chicas, gracias por todo. Bueno, te pagamos, te pagamos la Subte, no te preocupes. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana para ti.